pero tenerte aquí es un honor. Bienvenida Jennifer Moyer. Mi amor, gracias, gracias a todos. El placer realmente mío, realmente mío. Gracias por permitirme que esta voluntad musical se sume a este maravilloso workshop, un workshop interactivo con todos los ingenieros, con la mayoría de los ingenieros petroleros venezolanos que están diseminados por allí, pero que tienen su corazón aquí en Venezuela. Es un honor para esta servidora margariteña de pura cepa, Jennifer Moyer, dar la bienvenida de la mejor manera que se le ocurrió a Fanny Sánchez, una bienvenida musical con este cuatrico aquí muy plegado a mi pecho y a mi corazón. Me permití escribir para ustedes unas glosas que las voy a cantar como polo margariteño, que es un género muy, muy, muy nuestro, muy importante. Quiero que nos reciban con el mejor de los cariños y, por supuesto, con el afecto de esta margariteña. Margarite, dice así. La bienvenida con esmero, yo les brindo en esta ocasión. Ay, por la gran celebración, por la gran celebración, hoy el día del ingeniero. Hoy el día del ingeniero, interactuamos en este workshop. Para encontrarnos con fraterno amor, los que estamos por el mundo entero. Para encontrarnos con fraterno amor, hay los que estamos por el mundo entero. Hay los que estamos por el mundo entero, hoy recibimos un abrazo virtual. Para afianzar y también conmemorar, hay la labor del ingeniero petrolero. Para afianzar y también conmemorar, la labor del ingeniero petrolero. Latinoamérica, Malasia y Dubai, USA y Escocia y Sudáfrica en acción. Los petroleros destacan sin igual, pues Venezuela tiene representación. Los petroleros destacan sin igual. Pues Venezuela tiene representación. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Michi, me queda un tema, porque es cortita la participación. Vamos a hacer este canto hermanado, que yo sé que todos ustedes conocen y que llevan en su corazón. Y vamos a gritar a viva voz, Venezuela, esta servidora, feliz de habernos acompañado. Y me despido con esto que dices. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo, ni el nido al turpía, soy como el viento en la miel. Ay, siento el Caribe como una mujer, soy así, ay, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estrela. Y el rumor del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piedra os da como una flor. Conmigo desde cada punto del mundo, a viva voz. En Venezuela. En Venezuela. ¡Bravísimo! ¡Qué belleza! ¡Buenas gracias, Jennifer! De verdad, en nombre de la seccional, de todos los que estamos aquí en esta sala, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por esas notas que nos llegaron al alma. Dios te bendiga. Te adoro, gracias, los quiero. Un gran abrazo desde acá, y que tengan un día maravilloso, un momento maravilloso, el estar aquí con nosotros, el disfrutar de esto que hemos preparado para ustedes, con muchísimo cariño, con muchísimo amor para realmente conectarlos a todos, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su tierra. Aquí estamos a salvo todos, gracias a la tecnología, y bueno, que todo funcione maravillosamente bien. Bueno, tenemos realmente participantes, yo creo que de norte a sur y de este a oeste, dándole la vuelta a todos. Muchísimas gracias a todos, a Roberto Fuenmayor, por estar despierto hasta esta hora, yo no sé si se despertó a esta hora, doce horas de diferencia, o más bien, es que no se ha costado, ¿no? Entonces, bueno, y a todos, a todos, porque tenemos gente de diferentes lados, seis, siete horas de diferencia, este, Sujaíl, también, este, Jorge, Adrián, Juan, y bueno, muchísimos que están súper lejos, tenemos gente de Francia, de España, de muchísimos países, Dios les bendiga a todos por estar conectados, tenemos gente de Irlanda también, este, y bueno, ahorita creo que se me escapa de España, obviamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y por supuesto, tenemos gente de la Tierra del Fuego, de donde se regresa el viento, digo yo, ¿no? Le echo broma a Joana, y bueno, a Patricia le echo broma, pero a Joana sí, que allí se regresa el viento, perdón, tenemos gente de Canadá también, Blaine lo tenemos allí, aprendiendo español a toda velocidad para poder entender, este, pronto se nos unirá, se nos unirá Gheol, que es de Trinidad y Tobago, también se nos va a unir más tarde César Patiño, bueno, para todos ellos, realmente, un gran abrazo para todos ustedes, para los que están, y esperamos que esto sea el inicio de un gran reunirse, este es su lugar, aquí necesitamos gente valiosísima, como cada uno de ustedes, para aportar, tenemos grandes proyectos en mente, de verdad, señor Robert, Fanny, Tacha, bueno, Joaquely, no veo por ahí, Jovanina, creo que Jovanina está ahí dispuesta, está ahí dispuesta ahorita de salud, Francis también, que está por ahí, no la veo aquí, pero bueno, si se trató alguno, por favor, que levanten la mano, muchísimas gracias, de verdad, un gran abrazo, y creo que es un privilegio tener un equipo tan extraordinario como el que tenemos ahorita, tener la valiosísima, este, colaboración de Patricia, y de, bueno, Tomás, por favor, este, bueno, cada uno realmente ha puesto lo suyo para, para poder llegar hasta este momento, y, y bueno, que toda la gente que está aquí, realmente se mantenga conectada, y estoy dispuesta a aportar en el momento, porque nosotros necesitamos muchísima ayuda para hacerlo, lo que tenemos en mente, y, y para cumplir con la visión de la SP, lo que a nosotros nos encanta, que es la transferencia del conocimiento. Bueno, yo creo que es suficiente, vamos a darle el paso al señor Tomás Mata, que es nuestro orador, por favor, Tomás. Tomás Mata, graduado como ingeniero de petróleo de Tulsa University en el año 76, con 43 años de experiencia, trabajo en el campo como ingeniero de producción, perforación, y luego como superintendente de operaciones en ambas especialidades. Ha ocupado un gran número de posiciones gerenciales en áreas técnicas, desarrollo tecnológico, a cargo de varias empresas mixtas de minería en Venezuela, mixtas y de minería en Venezuela. En el exterior ha ocupado cargos importantes en YPF, YPF Argentina, la estatal de Audabi y Pacific de Colombia. También ha realizado consultoría en México, Panadá, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador y Nigeria. Actualmente es CEO de la empresa de producción Teams & Company, y es un aficionado al jazz y al saxophone. Bueno, nosotros esperamos que Tomás nos tocara una pieza de jazz. Queda pendiente, Tomás. Muchísimas gracias. Para la próxima, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de presentar estas reflexiones ahí a ustedes. Tengo muchas expectativas aquí. Muchas gracias a la seccional de la SPE de Caracas. Y yo contribuyo con la SPE desde hace casi 40 años y hasta que me dé el aire intentaré hacerlo. Entonces esto lo han denominado estas reflexiones como el ingeniero, el rol del ingeniero de petróleo, que yo lo llamo ingeniero del Renacimiento. Porque el ingeniero petrolero tiene que saber de muchas cosas y cómo nos vemos en el siglo XXI. Y por otra parte voy a estar enfocando de cómo los ingenieros, especialmente los ingenieros del Renacimiento como nosotros, casi todos los que estamos aquí o todos, podemos regresar a Venezuela de nuevo en el mapa mundial de la energía. Entonces, los objetivos, tratar de inspirar a los ingenieros, pero también de los que ya no son tan jóvenes como yo, que también tratemos de inspirar a los ingenieros más jóvenes y a los estudiantes para que formen parte de un renacimiento también que vamos a tener en Venezuela. Y poner de Venezuela de nuevo en el mapa. Y quisiera también ilustrar con algunos ejemplos técnicos, porque los que me conocen un poquito saben que yo no puedo vivir sin la tecnología, sin tratar de crear nuevas ideas. Entonces, trataré también de ponerle el testigo de algunas cosas que tengo en la cabeza como para Venezuela, de tal manera que especialmente los ingenieros jóvenes construyan sobre eso. Y por otra parte, aprovechando esta enorme cantidad de colegas, invitar, por eso que están las láminas en inglés, para que sea fácil, para que ustedes como embajadores de Venezuela en el mundo, inviten a otros ingenieros venezolanos y no venezolanos, para que regresen a otros ingenieros venezolanos, para que regresen a Venezuela a crecer como persona, como profesional y también crecer la familia. Entonces, el contenido, le quiero decir aquí que Venezuela es, lo voy a reforzar eso, es un océano de oportunidades y posibilidades. Voy a ir después un poquito más sobre lo que yo llamo una competencia vital para lograr el renacimiento de Venezuela, que son los petróleos renaissance ingenieros, los ingenieros de petróleo de renacimiento, que ya muchos de nosotros lo somos bastante. Y lo otro, finalmente, le voy a dar una fórmula para el éxito, una integral, no se la voy a decir todavía completa porque esto va a salir en el examen, así que por favor en el quiz final vayan aprendiéndose. Pero tiene que ver con la O, la integración, la O de la oportunidad, de la pasión, la P a la 4, de la pasión, del propósito, de la preparación, porque no hay nada dejado así a la deriva o a la suerte. La oportunidad más la preparación es lo que genera verdaderamente el éxito. Y la W, como ustedes sabrán, es el trabajo, porque la única parte donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Entonces, y por supuesto en el denominador asegurar que tengamos los asuntos legales, la transparencia, la ética, porque sin eso no va a haber tampoco éxito. Ya le adelanté a ustedes para que se vayan memorizando la fórmula, porque va a salir. Entonces Venezuela es un Energy Powerhouse. Todos lo sabemos, miren las reservas, si tú quieres comparar las reservas de Venezuela con el resto de los que están en el hemisferio, con la excepción de Canadá y Estados Unidos, habrá que ponerlo en escala semilogarítmica. Venezuela tiene reservas de más de 300 mil. Yo creo que inclusive si tenemos que mi número de reservas probadas y probables se acerca más a los 70 mil millones de barriles. Es una cantidad enorme, por eso que Venezuela tiene que estar en el mapa de vuelta. Esto salió también en los últimos informes que saca la gente de BP, Statistical Review, y también la gente del EIA, que sacó un nuevo informe la semana pasada, el 14 de octubre. Esto como que se ve aquí es el mapa de cuáles son los tres los movimientos que hay de gas. Si pueden ver ahí, Venezuela no está en el mapa. Yo creo que nos toca a nosotros y especialmente los otros que nos siguen, que les vamos a dar el relevo. Yo, por ejemplo, quiero dar el relevo ahí a otra gente, es poner de regreso en el mapa. El último libro de Jerkin que sacó el año pasado, Jerkin fue el hombre que hizo el The Price, el The Quest, un hombre muy famoso en la industria petrolera, en la energía. Entonces sacó este nuevo libro con un nuevo mapa. Y lo que está diciendo es que, bueno, en los próximos años todo va a estar allá en el Asia-Pacífico. Y nosotros no estamos en el mapa de Jerkin. La próxima vez que converse con él le vamos a decir que nos ponga en el mapa porque nosotros vamos a estar ahí. Esto que se ve aquí es básicamente lo que hace la gente de EIA, que sacó la semana pasada estas proyecciones. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en el futuro, aquí, hasta aquí, estamos aquí en el 2019, esto eran como las energías que se estaban, las fuentes de energía. Fíjense que la nuclear todavía sigue siendo, algunos suben mucho, pero ya está. Pero es interesante cuando la gente habla de que el petróleo ya no va a ser energía. Estas proyecciones por los próximos 30 años todavía dicen que el petróleo va a seguir subiendo, ¿no? El gas también, que es el azulito este, también va a seguir subiendo, inclusive hasta el COMO, ¿no? Lo que sube más que el market share, cada vez se hace mucho más grande, es el de los renovables. Por eso es que nosotros tenemos que meternos también bajo un concepto, ya no de petróleo, ya no de gas, ya no del ingeniero especialista en la perforación, sino que tenemos que ver ya pensar hacia como un ingeniero de la energía. Porque tenemos que poner en este cóctel, como decimos aquí, las competencias van a ser diferentes. Entonces tenemos que ponernos las pilas, especialmente los jóvenes, que son como mucho más fáciles que aprender, quizás, que gente como yo que ha requerido muchísimos años para aprender el poquito que sé. Entonces, por muchas décadas que vienen, el petróleo va a requerir, el mundo va a estar requiriendo de energía en todos sus aspectos. En petróleo, en gas, y va a haber muchísimas inversiones. ¿Por qué? Porque se requiere por muchos, muchos años. Hasta la mitad del century y posiblemente en todo el resto de este siglo se va a requerir. Entonces, esto que está aquí, lo que le quiero ilustrar es que Venezuela es un océano de oportunidades. Voy a ver muy rápidamente aquí algunos ejemplos. Tenemos unas grandes reservas de gas y un colosal, las reservas de petróleo. Y también en renovables tenemos unas condiciones muy especiales. En la parte de Paraguanay, La Guajira y el Morro de Chacopata, Araya, por ahí, son clase mundial en energía renovable. Entonces, esa mezcla no lo tiene casi ningún país del mundo. Nosotros podemos también alcanzar cero emisiones porque tenemos muchos sitios donde secuestrar y donde guardar el CO2. Mucho mejor que casi cualquier país del mundo. Lo que requerimos es, no solamente un océano de oportunidades, sino también tenemos que tener un mar de propósitos compartidos. Y tenemos, por supuesto, como lo estamos viendo aquí en esta reunión, mucha gente venezolana, talentoso, experimentados, motivados, que están en todas partes del mundo como embajador y que son gente innovadora y que ha puesto el nombre de Venezuela en alto en casi cualquier parte del mundo. Entonces, la tecnología también está disponible y las que no se tengan, tenemos las capacidades como para desarrollar, demostrar y desplegar tecnologías. Esto parte del océano de las oportunidades, muy rápido, porque ustedes yo creo que saben de esto más que yo. El océano de oportunidades es para aplicar ciencia, ingeniería y business, ¿no? Porque todo esto también tiene que ponerlo de que tiene que haber negocios. Si nosotros queremos atraer a empresas que vayan a nuestro país, tenemos que asegurar que haya win-win deals, porque ya por aquí cerquita, por Guyana y por aquí hay muchas oportunidades que también están surgiendo y bueno, estos países también se van a aprovechar. Pero tenemos también gente como en Colombia, en Trinidad, donde el gas ya casi no, se le están bajando mucho las reservas y es la oportunidad que nosotros suplamos esos mercados cercanos a nosotros o aquí en nuestros hermanos países, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿dónde están las reservas de gas? Esto cada bolita de ese es más o menos como 10 TCF, ¿no? De gas libre. Eso sin contar el gas que está asociado al petróleo, el gas más rico y que se requiere para otras cosas. Pero esto es gas libre, ¿no? Y nosotros casi no hemos aprovechado estas oportunidades del gas. Eso todavía es una mina de oportunidades que tenemos ahí, porque además de todo lo que hemos hecho y todo lo que tenemos en crudo pesado. Si yo quiero poner aquí el diámetro de las bolitas estas, la faja petrolífera del orinoco completa, entonces queda que cubre toda Venezuela ahí, porque es inmensa la cantidad, particularmente petróleo en sitio que hay. Y eso que no se ha hecho todavía ningún tipo de enhanced recovery serio en la faja. Entonces es una oportunidad muy, muy grande que tiene nuestro país. Y esto que está en verdecito son livianos medianos. Aquí tenemos nosotros más de 20 mil millones de crudos livianos medianos. Lo que pasa es que cuando lo comparamos con lo pesado, es chiquito. Pero es que lo liviano y lo medianos es mucho más que la gran mayoría de los países del mundo. Entonces esto es un océano de oportunidades que tenemos nosotros. Y además de eso, hemos sabido hacer las cosas. Y da mucho por aprender todavía, porque tampoco es que no las sabemos todas. Pero los campos en Venezuela, debido a que la gente, los ejecutivos, la gente abrazan las propuestas técnicas en toda su historia de casi 100 años, hemos logrado tener las operaciones de IOR integradas. Aquí voy a estar enfatizando bien la parte integrada. Ah, de paso, déjame recordarles que aquí abajo están los números de las láminas. Por si acaso quieren hacer una pregunta y ya hay tiempo, entonces pudiéramos referir al numerito. Este es el número 9, por ejemplo. Entonces nosotros vemos en la parte de IOR, éramos los que tenemos la mayor cantidad de volumen de proyectos asociados a IOR. Por ejemplo, en toda la parte térmica de Steam Soap en el Zulia y Miserable Flooding en el norte de Monagas. Las operaciones ya de automatizadas en el lago Maracaibo, ya desde el año 1996, 97, eran las operaciones más grandes de digital oil field en el mundo. Todavía hay gente tratando, 25 años después, de llegar a ese nivel que teníamos nosotros con Wellhead Monitor, con Fiber Optics. Que decían que era imposible, pero es que nadie, es decir, nos hubieran dicho que era imposible completamente, no se hubiera hecho. Las cosas son imposibles hasta que alguien las hace. Entonces también toda esa parte de 3D visualization. Yo después aprendí al cabo de un tiempo que la única empresa grande, el único país que tenía completamente desplegada a nivel nacional en visualización 3D, tanto para estudios integrados como para la parte de Reservoir Surveillance, éramos, era Venezuela. Igual en Field Development Planning, todos esos procesos, el MIT, todas esas cosas que se idearon allá, bueno, han resultado estar que se han puesto hasta en software que se utilizan ahorita a nivel mundial. Igualmente, no lo voy a aburrir mucho con esto, pero bueno, ustedes saben todo lo que se hizo en el ITB para tratar de monetizar la faja petrolífera del Orinoco y se hicieron todas esas innovaciones con Multilateral Drilling, con las PSP, con las ESP, todo para reducir y para lograr algo que era un gigante ahí dormido, muerto, se puede decir, en algo que ha resultado ser un tremendo negocio. Igualmente, hasta en la parte de educación, esta parte de Action Learning, donde Noemi y Ale y tanta gente trabajó, hizo innovaciones significativas, como educación, como el PIA integrada, eso es algo único. Eso no existe, todavía no existe en ninguna parte del mundo. Y por eso es que muchos de los ingenieros han sido tan exitosos en otras partes, porque son ingenieros muy, muy integrales desde que comienzan. Igualmente, los hacen managers, hasta allá, hasta los ejecutivos más altos, los directivos, los presidentes de PDVS en ese tiempo, asistían a cursos técnicos para que pudieran entender a los técnicos. Esos conceptos novedosos como los integrated laboratorios, aquí es un pilot test, un pilot test, eso se organizó haciendo lo que se llama ahorita design thinking. Entonces, fue muy exitoso, ya hicieron 13 laboratorios de campo muy exitosos, y esos conceptos se han utilizado en México, en Argentina, en Abu Dhabi, en Colombia, en muchas otras partes. Entonces, la visión que, por lo menos que yo intento venderle aquí a ustedes, es que nosotros seamos los líderes mundiales en desarrollo sustentable con energía limpia. Cuando yo le hablo de que estamos produciendo, o hemos llegado a producir más de un millón de barriles de la faja, buena parte, ese millón de barriles, como 750 mil de barriles, es crudo liviano, se puede decir. Entonces, y nosotros podemos proponernos, ya como ya con un propósito, de minimizar la huella del carbón, porque eso nos lo piden también hasta los bancos, para que te abran la puerta, para uno darle un pitch. Y yo quisiera que ustedes agarraran todo esto que está aquí, y se lo dieran a sus amigos que trabajan también en la banca y en sus empresas. Que nosotros podemos llegar a tener emisiones cero de aquí a 20 años. Y que seamos también una referencia a clase mundial como éramos. Nosotros éramos la segunda empresa del mundo hace 20, 25 años. Pero referencia a clase mundial en excelencia operacional, en disciplina capital. Es increíble la cantidad de gente que tiene empresas afuera. Yo he conocido a emprendedores venezolanos que están en India, haciendo cosas de altísimo nivel técnico y vendiendo en todas partes del mundo. Y que nosotros seamos el mejor sitio para trabajar en la industria petrolera en el mundo. ¿Por qué? Porque podamos ser un jugador fundamental en la construcción del negocio o de la industria más moderna, como el Uber del siglo XXI en la industria de la energía. Aquí les quiero dar un ejemplo, como por ejemplo, lo que se hace en la Orinoco. Ustedes quizás lo saben muy bien. Se hacen los pozos en islas, en clústeres, y después se llega hasta José, donde hay un complejo industrial bastante grande, que tienen todas las cosas para hacer ese negocio. Y ahí se producen, llegan 690 mil, de lo cual como 90% sale en forma de crudo ya pre-refinado, ya de crudo mercadeable, se puede decir. Y el fondo del barril, como es el azufre, que ahí salen 2 mil toneladas a diario, se utiliza para petroquímica. Y uno de los temas que el coque, que a veces no se puede vender porque es más complicado, pero el coque tiene una virtud. Cuando yo estaba de presidente del carbón, yo a veces tenía que competir en el carbón con el coque, que se producía también en la parte del fondo del barril de la refinería. Entonces, pero ¿cuál es la cuestión que nosotros podemos hacer con el coque? Les prometí que les iba a decir, bueno, ¿qué pudiéramos hacer para reducir la huella de carbón? ¿Cómo hacer CCOS? Carbon Capture, Use and Storage. Entonces, aquí hay como una visión. Nosotros estamos produciendo aquí 15 mil toneladas de coque en el área de José. Y aquí hay una enorme cantidad de yacimientos y campos. Aquí hay 15 mil millones de barriles de reserva en la parte de todo lo que es Santomé y el área de Anaco. Este, de ese coque nosotros podemos convertirlo, quemándolo ahí, 2.400 megavatios, una planta carboeléctrica, se puede decir. De ahí salen 45 mil toneladas de CO2. Ese CO2 nosotros lo podemos transportar por tuberías, son 190, 200 kilómetros hasta allá, y distribuirlos hacia lo que son los pozos que haríamos para Enhancer Recovery. Esto que les estoy diciendo es una cuestión que se viene haciendo de hace más de 40 años aquí en West Texas, por el área de Midland, ¿no? Que ha sido muy exitoso en la parte de IOR y ahorita con mucho más con esto del secuestro del CO2. A mí no me gusta mucho la palabra secuestro, prefiero captura, ¿no? La producción del CO2, usándolo para aumentar el factor de recobro de los crudos livianos en el área de Santomé. Le estoy dando esto como un ejemplo, pero un ejemplo de cosas que todavía quedan por hacer en grande. 45 mil toneladas de CO2. ¿Qué hacemos con ese CO2? Nosotros entonces lo inyectamos y vamos a subir la reserva en Santomé y ir subiendo la producción también de crudo liviano, que es más fácilmente vendible que el crudo pesado. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros quisiéramos, yo particularmente, entregarlo a que los ingenieros jóvenes que están estudiando, que están comenzando, y que están en otras partes del mundo, que vengan a hacer cosas como estas, porque como estas hay 100 y pico de ideas para hacer esto. Lo otro es que, como ustedes saben, cuando nosotros inyectemos CO2 y hagamos, podemos también cobrar bonos por esto de los acuerdos de París, etc. Ahora, nosotros no tenemos experiencia en eso, pero nosotros sí tenemos experiencia y hay mucha gente como ustedes, no sé si ustedes han trabajado algunos de ustedes en esta cosa, pero en los Estados Unidos ya hay más de, hace más de 40 años, una enorme cantidad de proyectos de inyección de CO2. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como 130 y pico, ¿no? Este, de proyectos. Y el CO2 viene de, 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 de yacimiento de CO2, pero también viene de plantas como esa que yo le acabo de mencionar ahorita, de plantas de gas, de plantas de, de, de siderúrgicas, etc. Lo importante es tener la actitud, nosotros tenemos una oportunidad también, que es una oportunidad de negocios también, de que podemos capturar el CO2 y usarlo, y estamos haciendo bien, estamos en la onda del cambio climático, y quizás algo que, que tienen que fijárselo, tienen que, tenemos que fijárselo, pues como, como algo clave para los ingenieros del futuro. Eso también en Abu Dhabi, que son lo que yo entiendo los últimos que han estado haciendo proyectos de captura, uso y storage de, de, de CO2. Yo creo que su baile está en, es en, en Dubái, este, pero ya hay una planta de vapor donde se recoge el CO2 y se inyecta un campo llamado rumeta, desde hace como unos seis años. Los ingenieros que estuvieron en el diseño, y los ingenieros de perforación de este, de estos patrones, y los ingenieros actuales de producción y algunos operadores, este, muchos son venezolanos jóvenes que están allá. Ellos están ampliando esto a otro campo, esto lo saqué de, ayer o anteayer, de Loyland Gas Journal, a otro campo cerquita que se llama BAB. Trabajé, trabajé, seis, cinco años en Abu Dhabi, veía más o menos de cerca estos proyectos tan interesantes. Este, así que tenemos ya muchas experiencias en vivo, de gente que puede hacer esto, que esto, yo no lo estoy aquí inventando cosas, como si, no, Tomás se fumó algo. No, no, estos son cosas que se están haciendo en el mundo y que nosotros tenemos mejores condiciones que en otras partes del mundo para hacerlo también más exitoso, porque nuestros yacimientos tienen mucho mejor calidad que la mayoría de los yacimientos del mundo. Esto es una cosa que también nos dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer con el lago de Maracaibo? En el lago de Maracaibo, en mi opinión, tenemos que repensarlo, tenemos que reinventarlo, ¿no? Porque en el crudo liviano nosotros tenemos, tenemos más de 200 mil millones de barriles de petróleo en sitios del cual hemos recuperado solamente 14%, 14 o 15%. Y tenemos planteado recuperar un 12% más, para un total de 27%. Eso es demasiado poco. Yo creo que las reservas de liviano millero están subestimadas, porque tú le preguntas a un noruego, tú le preguntas dónde se está haciendo, en el Mar del Norte, el promedio del factor de recobro es 43%. Entonces, nosotros tenemos muchísimas posibilidades de subir el recobro y ahí habrán muchos proyectos como estos. Hay un proyecto similar a esto, un campo que se parece bastante al Bolívar Coastal Field Offshore, como que en el L3, esa parte ahí en el lago muy cercana a la costa, que es los proyectos esos que están en Abu Dhabi de las islas. Es como esta que está aquí. Sí, varios de los ingenieros de perforación, petrofísicos, que están en estas islas, ingenieros de producción, de automatización, también son venezolanos. Así que cualquier cosa, lo que hay que Noemí le pase el teléfono y el celular para que los contacte. Esto que está aquí es un concepto que, por ejemplo, se ha estado haciendo últimamente en Abu Dhabi, en el Golfo Pérsico, en Abu Dhabi, y esto aquí en Arabia Saudita, en el campo Manifa, que ya más que ahí es como un archipiélago interconectado de diferentes paths que se hicieron ahí. Ellos dijeron que en lugar de hacer 40 plataformas nuevas como esta, entonces hacer solamente una plataforma grande, y de cada plataforma se están haciendo como 400 pozos extended reach, que algunos llegan hasta 10 kilómetros de largo, con 5 kilómetros de horizontal. Entonces, un pozo de alta productividad, y también todo concentrado, todos los manifolds y todo lo que tiene que ver en una sola, en muy poco espacio, el footprint muy pequeño. Entonces, ¿dónde están las otras cosas que están aquí? Esto no es nuevo. La primera isla para una cuestión en grande de plataforma petrolera se hizo en Cabima antes de Yonacer. Esto que está aquí es el patio de tanques de Cabima. Fue una plataforma que se hizo con el dragado del canal central del lago y ya está operando desde el año 53. Es decir, que nosotros también fuimos pioneros en esto y hacer las islas. Las islas que le estaba diciendo aquí son unas islas más o menos que están al sur de esta isla grande. Es cuestión de que, bueno, entrompemos, diseñemos y creamos las condiciones para que eso se haga. Estas islas que están aquí son cuatro islas que están al frente de Long Beach, por ahí cerquita de Los Ángeles, en la costa. Y son islas que tienen ya 50 años produciendo. Yo no estoy seguro que estén produciendo todas ahorita, pero tenían cientos de pozos y cientos de estas islas ahí en el canal de Santa Bárbara. Entonces, ahora, pero eso no es solamente petroleros y eso. Tenemos un potencial, como les dije, de recursos renovables. Esto que está aquí son unas áreas del viento, Paraguaná, el Aguajira, el área de Margarita, de donde es Jennifer y donde soy yo también. Y la parte de hidro, que todavía nosotros tenemos 60 y pico por ciento de la energía en Venezuela viene de hidro, del Guri, que están por aquí, por este lado. Pero aquí ya Tocoma, creo que entiendo que se ha hecho también en una buena proporción, no se ha terminado, pero cada proyecto de esos da 2.500 megavatios de potencia. Y también hay mucho más que por allá por el área de Uribe Antecaparo. Y en el Alto Caronín hay potencial de 15.000 megavatios más. Es decir, que son una potencia también renovable. Y eso, por eso es que tenemos que plantearnos que si nosotros vamos con todo eso y todo lo que es de exportación, de gas, de petróleo, es para exportación, nosotros podemos poner cero emisiones antes del año 2050 basado en carga base de Guri, alguna de las carboeléctricas para secuestrar el CO2 y el resto, obtener divisas exportando al exterior. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de atraer a esas firmas integradas. Quizás Jorge Sajía ha visto también como algunas de esas empresas, la BP, hace poco leí en Petroleum, ahí también que hay otras empresas que en su portafolio ya tienen que tener un gran, un elevado grado de energía renovable en su portafolio y haciéndolo de verdad y no que quede solamente para relaciones públicas. Ya esta parte, ya esto dejó de ser relaciones públicas y una hipótesis que hay que confirmar para pasar a ser una convicción que hay que ejecutar. Por eso es que en Venezuela también nosotros podemos, tenemos un mundo de oportunidades para crear un ecosistema pues de oportunidades de negocio completamente integrada, especialmente en áreas como Paraguaná donde ahí confluye el petróleo, el gas, el agua, ahí está el campo Perla, cerquitica de ahí. Podemos producir hidrógeno verde, así no le gusta Elon Musk, que Elon dice que los carros deben ser eléctricos. Bueno, entonces nosotros tenemos bombas para hidrógeno y también tenemos cargadores para los carros eléctricos. ¿Cuál es el problema? Si tenemos nosotros de todo aquí. Y además todo ese complejo petroquímico para hacer los sulfur, que es lo que se requiere para el futuro. Y nosotros tenemos esa habilidad para irnos acomodando a los nuevos retos. Entonces, bueno, el ingeniero de petróleo, como le estoy diciendo aquí, ya el ingeniero de petróleo del Renacimiento tiene que ver muchas otras cosas. Pero desde hace años, yo creo que desde que empezó la ingeniería de petróleo hace 60 años, creo que fue en la Universidad de Oklahoma, o Texas de Yenem, ha sido una disciplina única. Aquí hice un quote ayer o anteayer, como estaba preparando esta lámina para ustedes, de un profesor de la Universidad de Luciana, Galán Boron, donde decía, bueno, que si ves el currículum, el currículum para educar un ingeniero de petróleo es un all purpose, todo propósito, o todo terreno, como decimos allá en Margarita. Y el graduado, bueno, tiene que saber de química, de civil, de mecánica, de eléctrica y de geología. Es decir, en Colombia se le dice como unos toderos, pero como unos toderos que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo clave en tener esa mentalidad de un ingeniero del Renacimiento, un poli-mat que sabe algo de muchas cosas para poder articular las especialidades. Por eso que yo pongo aquí, que esto es crucial para la industria en este siglo XXI. Gente que sea visionario, orientado a la acción que motorice, motorice las soluciones integradas como la que les estaba diciendo que tenemos años haciendo, años, décadas haciendo. Y que sea también gente que pueda inspirar como un jazz combo, que pueda rápidamente adaptarse a los cambios. Hay que toca el saxofón, toca el piano, canta, bueno, ahí tiene que ser alguien que sea versátil, pero que pueda entender a todos los especialistas. Igualmente conectarse, porque esto no se aprende solamente de los libros. El know-how se aprende de estar en las trincheras. Entonces, a veces que la gente no se entiende porque tienen diferentes ideas, bueno, estos son los ingenieros que conectan, debido a que han estado en las trincheras, pueden conectar esa constelación o ese archipiélago de propósito y de erosiones que a veces están en las discusiones de los negocios o con los socios. Hay que lubricar también esas partes ahí para asegurarse que las cosas echan hacia adelante y no que echan hacia detrás. Son verdaderamente agentes catalizadores o agentes de cambio. Entonces, yo no voy a través de esto porque Noemí no me dio mucho tiempo, pero aquí son las capacidades que se requieren en el tiempo corto. Aquí esto es Big Data, esto es algo que ya no es propaganda y es para que los consultores hagan dinero con esto, ¿no? Es que esto es real y ya se está haciendo en el mundo así como desde hace más de 20 años se hacía en Venezuela, ¿no? Que era el uso de inteligencia artificial para propósitos prácticos, para producir más petróleo, ¿no? Entonces, esto es algo como un reservorio physics, el forecasting basado en física, no basado en sentimiento, que me parece que el pozo va a salir bien si lo estimulo, no, no, ¿dónde está la ley de Darcy? ¿Dónde está la simulación en que se basa esto? Entonces, eso son cosas de la izquierda técnica que hay que meter en el cóctel todo lo que es el carbón, el control de las emisiones, eso tiene que estar dentro del DNA de nosotros, ¿no? Igualmente, todas esas cuestiones genéricas, tenemos que hacer pitching para lograr financiamiento. Nosotros a veces tenemos muy buenas ideas, pero no sabemos vender las ideas. Bueno, entonces, esas ideas tenemos que aprender, tomar ideas, un curso de mercadeo, o cómo negociar bien, cómo adquirir, cómo no dejar plata sobre la mesa, ¿no? Este, por supuesto, siempre con la moral, siempre con la cuestión de lo que es la ética, ¿no? Pero design thinking, son conceptos que de alguna manera este, están evolucionando en la gerencia que hay, tiene que estar ahí, este, metido en el cóctel de conocimiento, ¿no? Este, como un ejemplo aquí con esta cuestión de, de, de data mining. Cuando yo arranqué hace, este, 43 años en perforación, bueno, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Tenía que llevar una tabla, un homograma, porque había que ponerlo en el proposal, y ser un homograma, y después aprendimos que había que hacer este modelo analítico, este, eh, y, y hasta llegar entonces a physics-based. Ahorita, como esto, esto es un concepto que vi el año pasado, que están haciendo muy, me dejó muy bien impresionado en Abu Dhabi, este, cómo se están buscando las, las oportunidades, este, no sé, me acuerdo una vez con, con Héctor Partida, que estuvimos viendo cuestiones por los perales, y una gente que utilizó inteligencia artificial para buscar oportunidades de infill drilling. También en esto se está utilizando ahorita para buscar oportunidades en, de perforación, de reparación de pozos donde haya mucho más chance. Es una cuestión de probabilidad, es data-driven, pero que tienes física también incorporada ahí. Entonces, son evoluciones muy importantes porque entonces, eso le, el ingeniero, en lugar de tratar más tiempo en data, está pensando, le da más tiempo de pensar más, y todo está a los fingertips, todo está, también muy cerca aquí en, como le gusta a los millennials, pues, tenerlo a no más de dos clics en el iPhone, no más de dos clics de distancia, y lo que resulta de ahí, bueno, se puede hacer sharing a cien personas de la, de la gente que está trabajando en ese team. Por eso que ahí lo clave, y lo vuelvo a repetir, es que la educación, la educación, hay mucha gente se queja, a mí siempre me llega a tomar, pero es que tenemos demasiado presupuesto en la parte de educación, no, es que la educación es fundamental, como dijo este señor Derek Buck, el presidente de Harvard University hace unos años, este, si usted piensa que la educación es caro, bueno, trata la ignorancia, este es el tipo de cosas que está aquí, que sucede, un blobado terrible, este, que sucede cuando no está la educación, en la mezcla, no sé, cuestiones catatróficas y calamidades que suceden. Entonces, por supuesto que aquí, como lo estamos, como yo veo esto, que Venezuela va a ser un network enterprise, donde va a haber empresas nuevas, van a haber empresas de servicio, joint venture de todo tipo, una agencia de energía, este, van a haber, este, empresas también nacional, oil companies, que también quieren ir allá a Venezuela, ¿no? Además de todo lo que es la logística, supply chain, las universidades, rescatar, como Petrucebe, ese tipo de cosas, institutos, de Arandí, technology firm, que son technology, boutiques, ¿no? Las locales y las que están afuera, y otras más que se requieran, pues, para, y las firmas de conocimiento, porque hay muchos, como sabemos, muchos de ustedes, o casi todos nosotros, somos empresarios de nuestro propio, de nuestro propio conocimiento. Entonces, bueno, esto era más o menos todo lo que yo tenía, unos take away, que quiero ir un poquito para ver si, si las fórmulas están bien en la cabeza, este, esto lo que quisiera que recordara, ¿no? El éxito está después del trabajo, ¿no? Tenemos un océano de oportunidades, las P elevado a las cuatro, el propósito, sentido de propósito, y la pasión y el entusiasmo, la preparación, y por supuesto, los principios, el trabajo, porque aquí no hay atajos, en el arte no hay atajos, la única parte donde el trabajo, donde el éxito está, este, el trabajo está antes del éxito, es en el diccionario, ¿no? Y por supuesto que en el denominador tiene que haber leyes muy claras y regulaciones muy claras, porque si eso no está en la mezcla, entonces va a ser difícil que nosotros podamos este, excitar y motivar a gente para que venga a trabajar con nosotros, ¿no? Y estas integrales son, como ya les estuve diciendo en los últimos minutos, pero no haberme pasado mucho, este, ingeniería integral, operaciones integrales, ¿no? Negocios integrales también, desde el oil and place hasta crear el valor ya en la bomba de gasolina o en la venta del hidrógeno verde. Y por supuesto y más importante es la integración del talento, poner la cabeza, ¿no? para lograr cosas y proponernos cosas grandes. ¿Por qué? Nosotros entonces tenemos aquí esta visión de que seamos los ingenieros de petróleo y renacimiento, que construyamos esa plataforma de lanzamiento para una nueva era de prosperidad en Venezuela. Así que muchísimas gracias y no sé cómo es el resto del programa, si hay unas preguntas ahorita, lo dejamos más tarde. Ok, Tomás, como lo que viene, muchísimas gracias, Tomás, excelente presentación, súper buenos comentarios allí por el chat en relación a una presentación bien amplia, bien actualizada y por el otro lado también con un perfil bien definido del perfil que requiere el ingeniero de futuro. Vamos, yo creo que vamos a unos cinco minutos entre preguntas y respuestas, dado que la otra sesión va a ser diferente, está relacionada con todo lo que son las preguntas o participación producto de los clientes y exponentes. Entonces, vamos a dar un tiempito, Fanny, si vas a hacer la sincronización de preguntas y respuestas ahorita, unos cinco minutos máximos para poder continuar, ¿sí? Bueno, vamos a decir que cinco pico de preguntas, cinco respuestas. Ok. Porque ya nos saltamos una, nos saltamos una, la presentación de Robert por aquí, la introducción al ingeniero, la verdad, fue mi, mi fault. Ok. Aquí hay unas preguntas, déjame buscarlas, no sé, hay que, se me hizo esto aquí. Dios. Hubo una de las personas que marcó tres láminas, si se pudiese identificar y directamente preguntar. Sí, me dice cuáles son las láminas y este. Once, doce y trece. Déjame ver si me la sé, si no se la paso a Jorge esta jilla para que, para que encontriste. Once, doce y trece. ¿Esa? Sí, señor, esas son. Ajá. Dígame. Estoy buscando la pregunta. Exacto, por eso le pedí a la persona que la escribió que se identificara y la hiciera directamente, porque escribieron muchas felicitaciones por la presentación, entonces. Muchas gracias. Manny, es José Colmenares. Ok. Y en referencia a las láminas once, doce y trece. ¿Quieres que le dé la pregunta a Tomás? Sí. Bueno, no sé si pasamos a la otra. ¿Le hago la pregunta a Tomás? Sí, sí, por favor. Dada la situación actual, se va a requerir invertir en la construcción de mejoradores que consideren el tratamiento y o procesamiento de sulfuro de hidrógeno de tal manera que se obtengan crudos sintéticos y el coque que se produzca logre las especificaciones para su uso, tanto en la industria metalúrgica como para la generación termoeléctrica de CO2. No hay pregunta, es como una agregada. Un comentario. Sí, y este comentario, fíjate que lo que estoy planteando aquí, eso existe, ¿no? Ahorita no se está produciendo 690 mil, pero así se producía hasta hace un año, dos años. Son cuatro empresas que están ahí, cuatro joint ventures que tienen ya más de 20 años operando aquí y todo eso llega hasta José, hay todo un sistema de circulación de la nafta para que llegue de nuevo a los pozos para diluyente y todo eso, pero eso están dando así y el coque por lo general se vende y para los ánodos y todo eso, aquí el concepto que es una visión es, bueno, ¿por qué no usamos eso también dentro de Venezuela? Y este coque de 15 mil toneladas entonces convertirlo también en electricidad de tal manera que uno pueda sacar gas u otra cosa y exportar electricidad o exportar gas y usar esta electricidad para Venezuela también, ¿no? por el parque termoeléctrico pero no solamente electricidad sino también CO2 que sirve para IOAR admisible que es muy efectivo ahí el CO2 puede subir el factor de recobro entre 10 y 15% en crudos livianos adecuados ¿no? y es sumamente efectivo el concepto que tienen por ejemplo en Abu Dhabi es pasar más de 60% del factor de recobro y está muy asociado a misible flooding particularmente con CO2 en forma alternada como lo han estado haciendo de hace años en West Texas ¿no? Tomás un comentario acerca de la producción de coque como producto secundario de la descotificación del crudo pesado en los transformadores en los reformadores de crudo este coque también es rico en metales raros pesados que son muy importantes para catalizadores e inclusive tienen aplicación en otro tipo de industrias como es la parte de semiconductores los dispositivos de telefonía celular etcétera etcétera todo esto que requiere todos estos metales entonces ese coque lo que pasa es que tiene que ser reprocesado porque los metales que contiene no le o sea son un estorbo para la metalurgia para poderlo usar como coque metalúrgico y por el otro lado también esos metales terminan siendo un problema para los catalizadores de emisiones de gas en plantas termoeléctricas por ejemplo entonces el proceso petroquímico de la de la de la de la coquificación tiene que contemplar un paso intermedio de captura de los metales pesados antes de que el coque salga como producto final exactamente hay oportunidades de que hayan otras oportunidades de negocio por lo que tú estás diciendo el van a dió la cuestión bueno de ahí puede salir este bueno vamos a hacer en lugar de estar exportando estos otros elementos que se creen nuevas empresas dentro de Venezuela con emprendimiento con capital local con capital internacional porque eso es lo que se requiere es decir que haya mucho más trabajo digno mucho trabajo de ingeniería cosa que como tú estás diciendo algunos hay que inventarlos también o hay que adaptarlos pero gran parte de esta tecnología ya se tiene en el mundo y lo que hay que es adoptarlo y adaptarlo a nuestras condiciones entonces son oportunidades inmensas que hay para generar nuevos negocios y trabajo digno que es lo que requiere el país en su nueva etapa de crecimiento de hecho esta consideración es de vieja data porque este tema del aprovechamiento de los metales pesados del coque producto de la flexicoquificación del fraccionamiento de los crudos cenipesados ya era un tema en la época cuando se estaban organizando los cambios de patrones de refinación justo después de la nacionalización petrolera al final de los 70 comienzo de los 80 si buenísimo excelente si yo no estoy diciendo que esto es nuevo muchos de estos conceptos de los primeros era quemar directamente bastantes porcentajes crudos pero si indudablemente que hay una cuestión que no es de mi realidad que tiene que ver más downstream pero esta es una de las muchas oportunidades que hay en Venezuela adelante próxima pregunta señor Tomás aquí tiene una pregunta el señor Luis Santander adelante Luis la organización de las oportunidades tecnológicas mencionadas por Tomás con el plan de adiestramiento ¿está o se va a considerar en el plan táctico? hay que hacer jerarquización ya que quedan alrededor de 30 a 40 años para que las energías renovables nos arropen este mirecito eso por lo que intenté plantear aquí en alguna de las slides perdona que lo haya dado muy rápido que la la parte del del adiestramiento es clave el punto que ha cambiado bastante en los últimos años fíjate esta conversación que tenemos ahorita la estamos haciendo cada uno desde su casa ¿no? este eso no existía antes entonces ahorita gran parte del conocimiento está en las aplicaciones Luis que es un experto en simulación de yacimiento si no sabes cierto software como lo pasó el año pasado en Abu Dhabi en un trabajo allá este que no seguimos de cierto software de simulación bueno para eso está el tutorial y para eso tú le preguntas a alguien que es pana tuyo este entonces el conocimiento está ahorita codificado en software y los tutorial en YouTube es increíble la cantidad de cosas que tú puedes aprender hasta de petróleo profundamente ¿no? entonces esas cuestiones del adiestramiento formal yo creo que eso va a ir evolucionando hasta algo más en línea y que sea mucho más efectivo yo por ejemplo para esto del petróleo ingeniero de renacimiento Luis tiene también más o menos como 35 años de experiencia y yo 40 y pico este pero nosotros no podemos esperar de que de que alguien necesite 20 años este para poder estar en suficientes condiciones para ser un asset manager debería ser posible que en cuestión de 5 años tengamos un ingeniero millennials de alto potencial que pueda ser gerente y que puedan ser petróleo y que puedan armar negocios y traer más gente a Venezuela pero de una manera mucho más rápido por supuesto que el plan de adiestramiento repensado en mi opinión no de la manera clásica sino algo completamente repensado es fundamental para que estas ideas espero que de alguna manera le hayan gustado que sean verdaderamente sirvan para esa fundación que está en la visión el señor Jorge tiene pidió un minuto para conversar con usted para plantearle algo el señor Jorge seguro adelante esperando que el señor Jorge activó su micrófono ya le fue solicitado el oye Tomás te felicito grandemente por esa por esa inyección de realidad optimística que hablaste sobre la industria petrolera en un auditorio en donde está él que tenía años que no te veía él y está Luigi Zaputeri en un auditorio de 58 personas era que ya yo estaba realmente echándome muchos enemigos porque la gente lo que hablaba era de destrucción de un futuro negro y vienes tú y nos presentas esta charla con base porque tú eres un profesional muy preparado tú sabes lo que estás diciendo y yo comparto plenamente eso que dijiste estoy realmente mi hermano muy emocionado muy emocionado y y tienes que y tenemos todos que ser unos 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 difusores de este pensamiento Venezuela está llena de riqueza y todos los países después de la destrucción y en todos los países esta es la experiencia mundial generan con con mucha riqueza y nosotros tenemos eso nombraste al al ingeniero integral al ingeniero resiliente hace muchísimos años cuando Francisco Prada era presidente de INTEBET me habló del geocientífico sí el petrolero el que tal en estos días Julián Salazar me dijo que eso no era posible pues no que yo se lo pregunté y y del imaginiero del imaginiero de petróleo ¿te acuerdas? sí entonces el geocientífico y ahí está Walter Pochione y ahí está Luis Zaputeli que saben de esto y yo nada más te tengo una pregunta ¿ya aprendiste a tocar el saxofón? sí me saco como otra canción porque y déjeme que hay que que hay que un chiste hace muchos años en Barina que estábamos en una convención técnica él subió a tocar el saxofón y y y y Winston Cardillo dijo no es nada que lo va a estar tocando hasta que lo aprenda a tocar no se va a bajar del escenario hace como 30 años que está tocando muy bien está tocando muy bien excelente bueno muchas gracias Jorge bueno mañana voy a tener una conversación aquí con bueno me felicito y Petroleum tiene un motivo grande la revista Petroleum tiene un motivo grande para ser un un una pantalla un reflejo de tus ideas doctor hacía falta alguien en nuestra industria petrolera que hablara como tú has hablado esta tarde ok gracias Jorge bueno tú hablaste también de a mí me reclaman algunas algunos amigos inclusive de que yo soy un optimista salvaje ¿no? y y y yo creo que es como eso del vaso medio lleno y el vaso medio vacío este lamentablemente por alguna razón que yo no sé que nos ha pasado si es que nos desencantamos prematuramente casi todos los chats que llegan son cosas de que ya Venezuela no tiene solución entonces todo es un decálogo de calamidades ¿no? a diaria ya yo ni los leo porque eso como que le va rebajando a uno la energía ¿no? entonces uno tiene que mantenerse optimista sin embargo como esto del vaso depende del vaso Jorge si el vaso está medio vacío que lo ves con las calamidades si está medio lleno tú puedes decir bueno ese vaso está lleno me gusta que esté lleno porque son oportunidades yo prefiero verlo como el que es realista especialmente si el vaso es de whisky tú dices este vaso está medio lleno le pones tres hielitos y brindemos por eso muchas gracias por el comentario Jorge bueno jóvenes adelante no quiero tampoco que yo creo que vamos continuamos entonces en el interin vamos a tomar unos minutitos unos segunditos para seguirle dando gracias a toda la gente que está aquí por ejemplo que no se vaya a quedar ninguno afuera tenemos gente de Noruega tenemos gente también de de Audabry entiendo Tomás también tenemos gente del Perú de Chile de a ver a ver de Oklahoma Walter ¿de Oklahoma? ¿sí? ok ok bueno de Tulsa de Tulsa de Tulsa sí de México y bueno después seguimos en cualquiera de los casos ahorita vamos a escuchar entonces la presentación de Roberto Juan Mayor que bueno espero Roberto que nos sigas acompañando hasta el final tenemos algo bien interesante que seguramente te va a gustar al final final ah y yo creo que lo puedo brindar aquí lo puedo mencionar pero aquí no sé si hay este algo que lo impida no sé pero en cualquiera de los casos busquen algo con que brindar al final ¿sí? bueno ok tenemos una gran ventaja que no es imposible no es un impositivo todos van a tomar lo que acaba de mencionar Tomás o algo que se le parezca no cada quien elige lo que quiere ok bueno Roberto de Malasia el tiempo es tuyo te escuchamos gracias muchísimas gracias Noemi y bueno va a ser difícil superar a Tomás pero bueno aquí está una presentación pregrabada hicimos con anterioridad no te cuesta la voz Roberto no yo tampoco escucho ¿pueden escuchar? no no Roberto no se está escuchando el sonido se ven las láminas no se escucha Roberto creo que Zoom no comparte el audio ok ¿qué tal si hablas? en la parte en la parte en la parte en la parte ¿no? no 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 se escucha muy bajito ok ok pareciera que algunos lo escuchan y otros no al parecer seguro que yo voy a invitar dice que se debe dar la opción de compartir audio en Zoom ¿compartir audio? algo ¿compartir audio en Zoom ¿compartir audio en Zoom ¿compartir audio en Zoom creo que mejor es que pase la lámina y hable directamente exacto la vas pasando y vas hablando Roberto ok mi nombre no se escucha Roberto ¿Hola? ¿me escuchan? no ahora sí ok déjame compartirla mi nombre es Roberto yo nací en Maracaibo en la tierra del Sol Amado me gradué en el año 1997 en Petróleos de Venezuela al mismo tiempo tuve la oportunidad de comenzar en PDVSA haciendo el programa Impulso para los que se acuerdan luego en el año 2003 tuve la oportunidad de viajar a México donde conocí a varias personas de las que están aquí pudimos compartir muchas nuevas experiencias sobre todo en el habla sobre todo en el habla todos hablamos español pero algunas palabras son diferentes a veces cuando uno pide las cosas tiene que ser un poquito más específico saber que lo que uno toma por sentado en nuestro idioma a veces no es lo mismo en otro país a pesar de que estamos hablando español igual recuerdo a Negra entonces en México cuando estábamos en alguna reunión y alguien pedía unas pistolas para discutir para el tamaño de las pistolas y decían bueno ¿qué es una pistola? entonces por el contexto yo no entendía que eran los cañones ¿verdad? poder relacionar que íbamos a cañonear un yacimiento luego de México pues tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos por un año obviamente el idioma es diferente esta oportunidad fue para poder promocionar o atender o entender cuál es el objetivo o cuáles son los nuevos desarrollos para el software de OFM o el Film Manager para eso tuve que viajar mucho a los países árabes los países árabes es también un poquito diferente la cultura la manera de hablar la manera de vestir tiene diferencia y por último pues tengo ya desde el año 2008 viviendo en Malasia donde se devuelve el viento es bastante lejos pero sí una experiencia bastante larga pero bastante enriquecedora en múltiples aspectos podemos ver que hay una cantidad de nacionalidades por supuesto la Malasia pero hay hay Malasios chinos hay Malasios hindúes y toda la cantidad de gentilicio alrededor de los países que tenemos en la zona obviamente la religión es musulmán pero hay una variedad de religiones en termos de budismo hindú y aceptan la católica también hay iglesias católicas pero hay mucha variedad el idioma también es es un tema todo el mundo o mucha de la gente habla inglés cada quien habla su propio inglés con su propio idioma con su propio o incluso entender a cada una de las personas también tienes que entender el lingo de la persona obviamente cuando estás en una reunión o estás en un salón de reuniones puede haber varias personas hablando en múltiples idiomas ha sido una experiencia muy muy bonita en ese aspecto al vivir en Malasia es como el centro de muchos países alrededor lo que me ha ayudado a superarme en muchas a tener varios proyectos en la zona con como de nada como China pero otros como el Sur de Sudán y la tratar de conocer a esta gente y cómo poder hablar es importante en el los países asiáticos es importante como expresarte siempre de la mejor manera no se degrada a nadie normalmente es más bien haciendo preguntas como se logra entender las personas se tiene mucho respeto a la persona de mayor rango se tiene respeto en el orden de hablar y obviamente la comida es diferente es es obviamente incluso los los McDonald's tienen sus propias comidas adecuadas a la a la región básicamente lo que yo les quería compartir es que bueno lo que a mí me ha ayudado para el éxito profesional es tratar de adaptarme a los constantes cambios que tenemos en nuestra vida no solo en el idioma el país el lugar las nuevas tecnologías ahora estamos hablando ahorita estoy trabajando en un proyecto de campos digitales donde ya no es tanto lo técnico sino la parte de la data de la comunicación de desarrollar una plataforma a nivel país para Petronas para hacer eso primero tenemos que entender qué es lo que quieren ellos qué es lo que se quiere al final del día el que lo va a leer qué es lo que quiere ver de las disciplinas que queremos demostrar tenemos que entender las diferentes formas de pensar cuando cuando se habla con un británico es diferente que hablar con un malacio es diferente que hablar con un hindú la manera de expresarte de hacer las preguntas de retar o de tratar de llegar la idea de lo que se puede para mí lo que también he tratado de mejorar en en mucho sentido es tratar de cómo poder tener una comunicación efectiva cómo tratar de que mis ideas se puedan lograr tratar de 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 entender o cuándo hacer una pregunta y la manera de hacer una pregunta para que la gente pueda entender cuál es el tono que le estoy preguntando y obviamente nunca somos solos o sea siempre tenemos que apoyarnos con la gente apoyarnos con todos los demás no hay que tener pena preguntar siempre podemos tenemos a alguien al lado para para ayudarnos y y al final del día es es un trabajo de todos es el resultado de 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 todos el poder tener un resultado efectivo eso es todo lo que tenía preparado hasta hoy para hoy muchísimas gracias a todos y le dejo la oportunidad a Robert esperas muchísimas gracias por tu presentación excelente vamos a decir aspectos de referencia que seguramente van a ayudar muchísimo a otros ojalá que te puedas quedar hasta el final ok muchísimas gracias sí muchísimas gracias a ti bueno nos vamos a escuchar ahora a Sujail que está cerca de 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 Robert Sujail está en Dubái Sujail donde anda gracias gracias Noemi bueno buenas tardes en Caracas y gracias por esta especial invitación el día de hoy es un honor para mí hablar hoy en la SP capítulo Caracas mi nombre es Sujail Díaz me encuentro en Dubái desde hace un año y ya seis años fuera de mi país y les voy a contar un poquito de lo que ha sido mi viaje en mi carrera profesional déjenme compartir unas láminas que he preparado ya disculpen que tengo un problema acá déjenme apagar aquí ok pueden ver mi presentación ok bueno este voy a compartir un poco mi perfil soy ingeniero químico con posgrados en el área de petróleo y negocios tengo más de 21 años de experiencia en la industria petrolera he trabajado en empresas estatales y empresas de servicios he estado en áreas de upstream la mayor parte de mi carrera un poco en downstream planificación cadena de suministro y actualmente trabajo en consultoría técnica y de negocios en el medio oriente bueno cuando pienso en estos más de 20 años lo veo como un viaje en tres estaciones que me ha llevado desde mi hermoso país Venezuela mi familia y 25 grados centígrados por 15 años hasta Berdín en Reino Unido con un clima lluvioso y en un interno invierno casi todo el año donde estuve por 5 años y finalmente hasta donde estoy ahora en Dubái con un clima desértico que puede llegar a más de 45 grados centígrados en verano con suerte y como pueden observar ha sido realmente un viaje muy variado y de grandes distancias aquí pueden ver mi carrera profesional empezando en 1999 una época dorada donde pensábamos que la vida estaba definida hasta nuestra jubilación tuve la increíble oportunidad de ser becaria de la Goven en aquella época y estudiar en la Universidad Simón Bolívar empecé este viaje en lo que llamábamos los centros de excelencia con una especialización en ingeniería de yacimientos en donde conocí a Noemi Vargas que fue nuestra supervisora en ese tiempo y a la que todos recordamos con gran admiración y cariño trabajé en Santo Mé Puerto La Cruz Caracas tuve la grata oportunidad de trabajar con Total y Equinor hacer también un posgrado en Reino Unido me considero afortunada de haber pasado por toda la cadena de valor en estos 15 años en 2005 decidí irme de mi país en 2015 decidí irme de mi país después de estos 15 años lo cual me costó años de decisión algunas personas preguntarán bueno ¿por qué no antes o por qué no después? fue el tiempo perfecto en la que todo convergió para mi decisión la cual considero ha sido una de las más fuertes de mi vida tomé la decisión de estudiar un MBA en Reino Unido me casé y estuve por Europa por 5 años viviendo en Escocia y pasando muchísimo frío ahorita por cierto es invierno por allá trabajé con diferentes international oil companies con Total UK con BP en diferentes proyectos y pues llegó un día en donde me ofrecieron una oportunidad en Medio Oriente y dijimos bueno ¿por qué no? y a empezar un nuevo capítulo otra vez donde nos conseguimos actualmente ¿qué he aprendido? bueno puedo decir que he aprendido muchísimas cosas en este tiempo en estos 21 años de carrera he aprendido que tú mismo construyes la carrera que quieres tener que la preparación es una prioridad y un compromiso de vida que nunca acaba a tener perseverancia flexibilidad optimismo y a entender que las barreras no existen en otros países puede ser muy duro empezar siempre eres un extranjero tienes que trabajar a veces más que los locales también consigue gente que te ayuda de otras culturas tengo amigos de todas las nacionalidades también he aprendido que el networking es indispensable es esencial para progresar universidades asociaciones como la SPE colegas conferencias preparar y presentar paper en diferentes eventos y también he aprendido que siempre donde estés extrañas tu país y tu familia y trabajas pensando en ellos también y envolver a tu hermoso país y que bueno escuchar las palabras de Tomás Mata y ver todas las oportunidades inmensas que tenemos en Venezuela muchísimas gracias esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy y disfruten de este evento tan especial y por supuesto feliz día del ingeniero para todos muchísimas gracias Ujahí excelente muchísimas gracias sé que estás sumamente ocupada y has tomado un tiempo extra quitando de aquí de allá para no te preocupes Noemi que ya estamos medianoche acá en Dubái ok no estamos ni tan tarde ni tan temprano bueno justo en mi no es un placer este reencuentro con mucha gente que también he conocido en mi carrera y bueno feliz día del ingeniero para todos ojalá puedas quedarte hasta el final sí seguro ya he preparado la copita de vino para el brindis maravilloso maravilloso bueno entonces ahorita bueno continuando un poquitico con los con los participantes tenemos gente de Colombia gente de Chile de Chile creo que ya lo había mencionado seguramente que tendremos también de Bolivia este a ver de otros países bueno de México tenemos bastanticos y también tenemos muchísimos de Venezuela ya los iremos mencionando los lugares vamos a continuar entonces con la presentación de Juan José Tobar él está en Escocia muchísimas gracias Juan José por estar con nosotros también pasándose eso señorita no se escucha el micrófono lo tienes apagado yo tengo hambre a mí no me han dejado comer así que yo tengo hambre así como la señorita la señora Díaz habla yo y siendo gocho como temprano entonces bueno ante todo le quisiera agradecer a la SPE por la oportunidad de compartir con ustedes un día tan importante y a mi hermano del alma que me comentó de esta oportunidad él sabe que somos hermanos aun si el café y la leche llevan dos colores diferentes como decía mi padre yo me llamo José Tobar soy gocho soy ingeniero mecánico de la universidad central con un máster en ingeniería de petróleo en la universidad de Edimburgo donde resido actualmente tengo 39 años de experiencia y ha sido una travesía muy larga o es todavía no ha terminado muy larga pero muy enriquecedora ¿verdad? empecé como ingeniero de campo y en esto como dice el señor Mata hay que estar en las trincheras así que el trabajo de campo el martillo el ruido el trabajo de noche en los pozos todo esto de aquí empecé en la metrópoli del Tigre por si hay alguien por ahí que es del Tigre después fui a parar a los desiertos de Libia y Argelia donde pasé 7 años en el Emirato Árabes Unidos fui por unos meses y después virtualmente aquí en el Reino Unido y Noruega en los años 90 salí de las empresas de servicio y empecé a trabajar por mi cuenta pasé dos años en Italia en el 95 para acá he sido emprendedor fundé mi propia empresa la cual llevo hoy en día a partir del año 2000 fui profesor asociado del programa de maestrías de la Universidad de Robert Gordon en Aberlín a la cual todavía mantengo muy buenas relaciones yo sumarizo mis logros profesionales humildemente en Cuadra primero la gran experiencia de esta travesía que me ha permitido trabajar en sitios tan bellos y con gente tan interesante ya escucharon ustedes a los dos ponentes anteriores de su experiencia la mía son muy muy similares otro logro profesional es poder independizarme yo tengo problemas con la autoridad esto no quiere decir que esté robando a nadie en la calle ni esté haciendo nada de esto sencillamente que siempre he sido un poco rebelde por lo tanto leer mi propia empresa era para mí una salida óptima también el competir a nivel mundial mi empresa hace trabajo por todo el mundo como tercer logro tal vez el retribuirle a mi industria esta que tanto me ha dado tanto a nivel académico como dice Seomata hay una necesidad de contribuir a formar las nuevas generaciones y a nivel profesional con múltiples publicaciones cursos de formación patentes tecnológicas y más de 40 profesionales formados en mi empresa como último y no es el menos importante ha sido que de una manera humilde he podido ayudar a muchos venezolanos que han salido completamente independiente de cuáles hayan sido sus creencias religiosas o políticas o de vida esto era un paisano en el extranjero por las limitaciones que se nos ponen al salir como a todo extranjero esta ayuda ha sido a nivel académico he tenido varios tesistas venezolanos todavía tengo o con empleo o en algunos casos gente que ha querido solamente tener una opinión recibir un consejo sin embargo todo esto incluido el amor de nuestra profesión por nuestro país y sobre todo la responsabilidad que esto conlleva cuando estamos en el extranjero dice mi mujer que mi profesión es mi primera amante yo no contesto sin embargo esta me ha dado una oportunidad increíble de conocer mundo gente sitios y culturas he encontrado tres retos particulares que ya los dos ponentes anteriores han conversado de esto ellos también es su experiencia primero principal la toma de decisiones hay gente que toma decisiones en un periodo largo otro que lo hace en un periodo corto esto es algo realmente individual pero al final de cuentas estamos dejando seres queridos en medio donde vivimos en mi caso las arepas el aniversario este tipo de cosas que eventualmente consigo por fuera y un estilo de vida esta decisión requiere valentía requiere un poco de aventura el segundo reto por supuesto es el idioma y la cultura son los primeros retos que encontramos como nos comunicamos en nuestro trabajo y en la vida como hacemos entender o entendemos lo que se nos está diciendo de una gente que está en su país y en muchos casos lo interpreta de una manera diferente a la nuestra el tercer reto era desarrollar una visión clara de cuáles serían nuestros objetivos salimos porque queremos ganar más dinero o queremos conocer o por razones personales esto es algo que cada uno decide por supuesto las aventuras son muchas los cuentos que uno trae a echar a su familia a sus amigos son innumerables esta oportunidad de entender la gente los idiomas la religión la geografía aquel que piensa que todas las selvas o los desiertos son iguales está completamente equivocado cada uno cambia de todo con matiz sabón hemos permitido también trabajar con otros muchos profesionales gente como nosotros que está o fuera de su país pero nos permite mejorar nuestro nivel comparar tanto a nivel académico como no siempre consideré que había una serie de mitos a mí no me gustan los mitos yo soy ingeniero por lo tanto busco investigar tener data para poder confirmar o negar un mito este que nuestra formación académica es pobre es completa y últimamente es falso absolutamente falso hay más de 30 mil ingenieros nenezolanos trabajando en toda la industria petrolera en el exterior son las razones individuales de cada uno cómo ha salido y cuándo salió esto que somos flojos es falso nosotros somos considerados ingenieros trabajadores inteligentes muy creativos y muy valorados por nuestra capacidad técnica operaciones también estos sitios de trabajo son muy difíciles esto es verdad completamente cierto tanto ambientalmente que clima geografía yo trabajo tuve la oportunidad de trabajar en el sitio más caluroso de la tierra donde la temperatura son 53 grados centígrados y trabajamos por 20 minutos y nos escondemos a tomar agua por otra y la parte cultural la lengua la cultura profesional y local también son difíciles nos toca trabajar más duro ya lo mencionó uno de los ponentes anteriores sí es algo muy difícil así que si vamos o si van la nueva generación a salir tengan valentía tomen la decisión y tengan esta visión clara de qué es lo que queremos lograr en el tiempo nuestro el tiempo mío el tiempo del señor mata esto la facilidad de la comunicación no existía el networking era muy limitado todas estas cosas ustedes tienen todos sus beneficios tengan perseverancia y determinación no somos profesionalmente menos que nadie absolutamente no y por supuesto hay que tener la mente abierta imagínense yo soy bocho así que somos de los más rancios y los más conservadores y uno aprende a disfrutar de estas experiencias enriquecedoras hay que respetar completamente las otras culturas sus creencias como decía Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz así que nosotros los ingenieros que hoy celebramos esto representamos a nuestras familias a nuestro país a una cultura rica una enseñanza académica muy buena una voluntad de trabajo que nos hace tan buenos ingenieros como el mejor así que esa es mi experiencia de 39 años les agradezco muchísimas gracias Juan José excelente bueno esperamos estés hasta el final con nosotros ¿list? tengo hambre ok bueno vaya a la cocina y come algo y regresa ok bueno vamos a seguir entonces tenemos gente de la nuestra acá en Venezuela pues de Maturín tenemos gente de Puerto la Cruz también tenemos gente de Caracas luego seguimos vamos a escuchar ahora a Jorge Adrián de Sudáfrica Jorge ¿estás por allí? sí aquí estoy perfecto muchísimas gracias presentación 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 ok buenas tardes para toda la audiencia por allá mi nombre es Jorge Adrián Nieves y soy oriundo de Maracay Estado de Aragua no quisiera empezar esta intervención sin antes agradecer a la SP Capítulo Caracas por invitarme a ser parte de este evento yo soy ingeniero geofísico con más de 20 años de experiencia en el ramo nacional e internacional en síntesis mi trabajo consiste en determinar la mejor posición geográfica y profundidad desde donde se podría extraer cantidades producibles de hidrocarburos para mi síntesis curricular voy a hacer uso de tres elementos para poder resumir mis más de 20 años de carrera una línea a tiempo un estante virtual en el cual iré adhiriendo progresivamente elementos asociados a mi carrera académica y laboral tales como estudios experiencia técnica entre otras cosas y un globo terráqueo para mostrar donde he vivido y trabajado yo soy egresado a la Universidad Central de Venezuela como ingeniero geofísico en 1998 inmediatamente luego de que conseguí mi grado empecé a trabajar en PDVSA en donde estuve por casi cinco años entre Caracas y Varinas como ingeniero como ingeniero geofísico junior desarrollando mis primeras experticias en protección símica 2D y 3D en harinas no consolidadas a comienzo del 2004 comencé mi carrera internacional de la mano de Slumberger una compañía de servicios petroleros en México allí estuve trabajando en yacimientos carbonatados y granas turbidíticas pero también tuve la oportunidad de gerenciar el reclutamiento entrenamiento y desarrollo para México y Centroamérica para luego terminar este ciclo de casi cinco años con Slumberger en Houston desde donde estuve trabajando en el Campo Santo en Brasil a finales a mediados finales del 2008 y por casi 11 años trabajé en la empresa para estatal sudafricana de nombre Petroese como consultor basado en Ciudad del Cabo durante este tiempo trabajé en yacimientos naturalmente fracturados en arenas gasíferas apretadas y arenas fluviales en diversas locaciones como Sudáfrica Namibia Ecuador y Alguinia Ghana entre otros en ese periodo también pude completar un máster en física de rocas y ABO en la Universidad de Ciudad del Cabo en la actualidad trabajo para Strategic Fuel Fund como Team Leader para el área de geofísica ahora mismo me encuentro trabajando en el programa técnico para la ejecución de un levantamiento aerogravimétrico y de sísmica 2D en Sudán del Sur ahora quisiera después de mi síntesis curricular me gustaría compartir con ustedes al menos tres de los factores que me han sido útiles para llevar adelante mi carrera el primero es la automotivación la automotivación es esa fuerza interna que te mueve a producir y avanzar en todo lo que te propongas incluso ante cualquier circunstancia o contratiempo en mi caso particular la forma como yo produzco esa motivación es teniendo un mapa de ruta claro de a dónde quiero ir y el cómo definiendo para eso metas realizables por eso es importante estar bien enfocado en ese plan y creer siempre en tus capacidades para llevar ante cualquier obstáculo el segundo el segundo factor es la tolerancia en un ambiente de trabajo altamente multicultural como en el que acostumbro a trabajar es vital entender el valor de la diversidad a la hora de interactuar con tus padres la diversidad se puede presentar de diferentes formas como muchos de ustedes ya lo comentaron edad sexo religión trasfondo cultural idioma e inclusive orientación sexual lo que es importante es que en mi humilde opinión es quizás una de las cualidades más difícil para nosotros los venezolanos de poder desarrollar en un en muchas veces cuando vamos a vivir o trabajar a otro país tenemos que tener en claro que nosotros tenemos que ajustarnos a los demás y no los demás a nosotros finalmente por último pero no menos importante es el trabajo duro para mí el trabajo duro es la piedra angular para el éxito en todo lo que emprendes la educación es una herramienta importante en el desarrollo de carrera profesional o laboral sin embargo el conocimiento este conocimiento debe estar de la mano con el trabajo duro para potenciarlo una persona trabajadora siempre estará dispuesta a aprender y siempre estará buscando nuevas maneras de crecer en el plano laboral dentro por supuesto de un código de ética en mi caso personal nunca he pedido hacer algo a alguien que yo mismo no sea capaz de hacer con esto me he ganado el respeto de mis padres dentro de Venezuela y fuera muchísimas gracias eso era todo lo que quería presentar para ustedes bueno muchísimas gracias Jorge excelente y bueno muchísimas gracias también por todo el extra que le has puesto por tus referencias al igual de las presentaciones anteriores cada uno está dejando importantes referencias para otros bueno continuamos un poquito a ver avanzando acá con la gente que nosotros tenemos tenemos gente del Zulia ¿verdad Fanny? de acá de Venezuela de acá del Estado Miranda bastanticos este del ámbito de Caracas bastanticos también y gente totalmente nueva conectada con nosotros hoy Carmele bueno la gente de Irlanda es nueva también Santiago María Alejandra que está en el mismo lugar este bueno gente de Marsella Valentino gente de Barcelona Pati bueno Héctor Patida de 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 Madrid y bueno después seguimos para no cansar vamos entonces ahora a escuchar a la señorita Joana Villanova quien se encuentra donde el viento se regresa Patricia el viento se regresa más al sur pero por ahí también se regresa bueno yo también me avisan cuando se vea por favor se ve perfecto bueno muchísimas gracias bueno buenas tardes como dijo Noemí mi nombre es Joana Villanova y como pongo mi presentación yo vengo del oriente venezolano justo a la Patagonia Argentina donde casi el viento se devuelve yo tengo 27 años soy ingeniera de petróleo egresada de la casa más alta del oriente que es la universidad de oriente en el año 2017 mis primeros pasos fueron en PDVSA Petrodelta donde estuve en la superintendencia de fluidos y corrosión y actualmente estoy en el cargo de ingeniero de aplicación y ventas en la unidad de tratamientos químicos de PECOM Energía mis primeros pequeños pero muy importantes pasos en comparación a mis compañeros colegas hoy en día que tienen muchísimos años de experiencia han servido para ahora ser como una embajadora más que en Argentina es una embajadora de los jóvenes profesionales de hoy en día los que se encuentran en Venezuela y los que estamos afuera como les comentaba empecé con Petrodelta fue mi mi escuela en esta área que era novedosa para mí como es el tratamiento químico en junio del 2019 viene la etapa de emigrar lo cual no fue una decisión sencilla salir de nuestra comodidad de nuestra casa de nuestro ambiente a un lugar completamente diferente primera salida del país sin familia sin conocido cerca pero es empezar y tener esa certeza y esos objetivos claros de querer lograrlo y de tener las habilidades tanto técnicas como las habilidades que ahora llamamos blandas para poder avanzar y dejar una huella venezolana en otro país ahora bien ¿qué es lo que me ha permitido tener éxito en estos cortitos pasos laborales y ha sido tener mis objetivos siempre presentes adaptarme y tener siempre mucha predisposición es saber que la cultura va a cambiar que estás rodeada de personas diferentes de costumbres diferentes pero que podemos y que está ahí nuestra certeza nuestra capacidad y que como jóvenes podemos avanzar y crecer dentro de la industria de Oil and Gas prepararnos afuera nos servirá en un futuro para volver a Venezuela y hacerla grande ¿qué han sido esos retos durante este año laboral acá en Argentina? y bueno han sido muchísimos tanto a nivel personal como laboral muchas experiencias es aprendizaje aprender que donde vas a llegar no te van a ofrecer cafés sino que te van a ofrecer un mate es aprender que ya no estoy en una empresa operadora sino que estoy en una unidad de servicios y que nuestro principal objetivo es darle a nuestros clientes las herramientas tanto técnicas como operacionales que le permitan tener sus fluidos en especificaciones y mantener la vida de sus activos es saber que cada yacimiento cada cliente cada pozo es distinto y lo que me ha ayudado a adaptarme en todo este recorrido ha sido el contar con un equipo laboral que me ha permitido desarrollarme que son muy inclusivos que no te ven como un extranjero que más bien les gusta aprender de nosotros sobre todo los pequeños les encantan creo que la ventaja de estar en un país como Argentina ha sido esa inserción cultural que ellos tienen con nosotros que es un país desarrollado por extranjeros formado por extranjeros y que están acostumbrados a tener diferentes culturas mezcladas en su entorno es también al haber contado con sociedades como la SPE actualmente soy la SPE Patagonia con Women in Energy así que todo eso ha sido clave para mi avance en este como les digo muy corto pero espero que próspero recorrido laboral en la industria del oil and gas para finalizar quiero aparte de agradecerle la SPE sección Caracas a la SPE Patagonia a Patricia Fidel y a Women in Energy por hacer esto posible este contacto y ser más que una embajadora ser la voz de jóvenes profesionales que apenas estamos incursionando que no debemos rendirnos que no existe una fórmula mágica ni un plan perfecto que no lo proponemos y lo hacemos que el venezolano está capacitado para brillar en el exterior que tenemos además del conocimiento técnico tenemos nuestras habilidades nuestra predisposición nuestro carisma que afuera aunque no lo creamos nos ayudan un montón así que espero que esta corta presentación de pequeño relato llegue a mis compañeros a mis colegas que pueden estar en Venezuela como están afuera están en búsqueda laboral muchos de ellos y quiero decirles que no se rindan sea cual sea el proyecto lo vamos a lograr y lo más importante vamos a dejar el nombre de Venezuela muy en alto muchas gracias muchísimas gracias Juana excelente espero que nos acompañes o esperamos que nos acompañes hasta el final bueno se me había pasado un poquito por alto César Patiño director regional para América Latina y estar ahí con nosotros Geol estaba con nosotros tuvo que salir sin embargo así como que negociamos entre comillas esperamos que vuelva después de su reunión que tiene por allí y pueda compartir con nosotros y bueno y César está allí pues esperando también y también tenemos a Blaine que es nuestra máxima autoridad a nivel de América Latina y de Caribe de verla Patricia así es así es Noemi la verdad un placer que estén con nosotros tanto César como Blaine y bueno Gail que esperamos que vuelva seguramente que va a volver después del del meeting que tiene ahorita bueno vamos a continuar entonces avanzando un poquito personas nuevas tenemos a Eli que está en Bogotá muchísimas gracias Eli por estar con nosotros este a ver a ver a quién tenemos más nuevas bueno a Carmele ya la había mencionado también bueno como ahorita no los tengo en memoria vamos a seguir y luego luego vamos a escuchar ahorita al señor Walter Copioma él se encuentra en Tulsa Oklahoma que escuchamos Walter déjame compartir aquí se ve se escucha perfecto Walter perfecto ok bueno antes que nada quisiera agradecerle a la SPE de la sección Caracas Venezuela por la invitación que me ha permitido contarles un poco de mi vida mi nombre es Julio Walter Copioma Schaffer yo soy peruano de nacimiento venezolano de corazón llegué en el año 1981 a Venezuela Malabén con un contrato de dos años y me quedé para toda la vida Dios mediante estoy fuera de Venezuela desde 2006 hasta la fecha de entre los retos del ejercicio tenía antes de salir compartir conocimientos y experiencias adquiridos en PDS durante 25 años en las diferentes actividades relacionadas con las geosciencias e ingeniería de yacimiento formar equipos multidisciplinarios en una sala tecnológica para realizar los estudios integrados de yacimiento llámese en modelo estático y dinámico para definir el plan óptimo de explotación y mejorar el recuerdo final de los campos no se coincide actualmente en ninguna perforación de pozos si no hay un estudiante integrado de campo adquirir nuevos conocimientos y experiencias conocer nuevos países sus ciudades profesionales agentes sus costumbres sus idiomas algo muy importante es mejorar las condiciones de vida para mí y mi familia y finalmente al lugar del día ser un día consultor independiente e instructor dentro de los obstáculos de los contratos en el exterior ha sido con la compañía que he trabajado falta de datos y agradecimientos ausencia de especialistas falta de hardware software comprender otros idiomas vuelo de grandes distancias cambio de horario conducir a otros con volante a la derecha como los ingreses distancia de los centros de trabajo con respecto de Venezuela en distancias muy lejas que tenía que ya hablar más adelante y sobre todo el clima también diferente de Venezuela estos obstáculos ¿cómo los superamos? bueno en la transcomisión de trabajos se generan datos de yacimiento tales como núcleos registros especiales pruebas de presión etcétera se formaron petrofísicos ingenieros de yacimientos geólogos geofísicos geoquímicos geomecánicos quiero mencionar que la primera vez que fui en el año 2006 fui a la compañía petrofísica en Sudáfrica que es donde estaba estuve trabajando durante muchos años 9 años se adquirieron las acciones de trabajo en la digitalización y paquete de computación como el MISACH que es para el yacimiento con geomecánica en Sudáfrica encontré el problema de que estudian por lenguas indioeuropeas en inglés y africano y 9 son lenguas de la familia Bantum además tiene 8 idiomas oficiales quiere decir que es el país que tiene más lenguas oficiales en el mundo pero todos nos comunicábamos en inglés luego estuve en Sazón y cada 2 semanas tenía que viajar desde Johannesburg a Londres y di vuelta 11 horas cada vuelo si bien si otro viajaba en el Lindesk de todas maneras era cada 2 semanas y a veces para dormir 2 días nada más y cada 6 semanas viajaba de Johannesburg a Calgary que son como 22 horas y también cada 5 semanas 5 o 6 semanas luego aprendí a conducir autos con volante a la derecha saqué mi licencia y todo luego el viaje de Sudáfrica a Venezuela dura 24 horas con escala y eso era la que más extrañaba la falta de ver la familia los amigos en cuanto a la temperatura bueno en Sudáfrica es de 11 grados a 28 grados centígrados en Londres de 9 grados a 23 grados y en Calgary de menos 20 a 23 grados centígrados en la Comunidad Sudafricana desde 2006 a 2012 como Chile Rezo Ingenier tenía oficina en Keptown Ciudad del Cabo en Cairo Congo en Sazul también como Chile Rezo en Ingenier en oficinas principales en Londres y cada día en oficinas en Calgary y Johanegul en Mozambique y al final de mi carrera antes de retirarme en Copetron como director como la Tierra de Reserva en Bogotá resultados obtenidos yo lidericé equipo multisimulario con excelentes resultados en transmitir conocimientos y experiencias adquirí conocimientos y experiencias en yacimientos de líneas apretadas en costa afuera yacimientos high pressure high temperature con red metal pozos altamente inclinados desarrollo de gas sin rutitas en Canadá mi edificio estudio de integrado de yacimientos para definir el plan óptimo de desarrollo de los campos de petróleo y gas mediante uso de la tecnología aplicación de nuevas tecnologías como el modelo geoquímico que es muy importante geomecánico y simulación numérica de yacimientos acoplados con geomecánica como sigo de los países personas diferentes idiomas y los túmeres mejoré las condiciones de vida de mi familia en la cual pude obtener un plan de organización privado que me permite estar tranquilo el resto de mi vida actualmente soy constructor independiente e instructor todo esto lo puedo simulizar como que tengo 16 años en la industria petrolera en el 73 en el 73 en la industria de Turs en el 90 tengo mucha pericia en la generación integral de yacimientos incluyendo la gestión de yacimientos construcción de juegos de estados y dinámicos para definir el próximo plan de explotación y temas de reservas he realizado desarrollo de campos hidrocarburos y yacimientos convencionales gas crudo diálogo medio no pesado y no convencionales como crudo está pesado lúdito en petróleo de gas colbe en metano etc en países como perú venezuela colombia estados unidos sudáfrica mozambique congo egipto canada he creado equipos disciplinarios para realizar estudios integrados y la sala tecnológica soy especialista como mentor en ingeniería y simulación de yacimientos geomical y estadística he sido profesor durante 8 años de pederaria y posgrado en la universidad central de Venezuela y 4 años en la universidad nacional de ingeniería en Lima Perú actualmente estoy como consultor independiente e instructor de PORES en cuanto a los factores del éxito considero que eso fue gracias a mi sólida formación y experiencia que tenía en PDVSA con perseverancia y educación en la definición constante de nuevos conocimientos en la historia de geostadística geotílica geomical simulación de los conocimientos acopilados con geomical adquisición y aplicación de nuevas tecnologías aprendizaje permanente mediante la capacitación de la cooperación individualmente es muy importante leer muchos papers compartir conocimientos lecciones aprendidas y mejores prácticas de desarrollo y crecimiento busque de nuevos ratos y oportunidades y sobre todo tener confianza en sí mismo visualizar todo lo que uno quiera hacer en su vida y visualizarla con mucha fe y luego hacerlo mejor bueno eso es todo lo que tenía con ustedes por el día de hoy muchísimas gracias muchísimas gracias walter igual excelentes referencias nos esperas hasta el final te quedas hasta el final ok bueno vamos a resaltar algunos aspectos continuando con unos segundos muchísimas gracias a jorge saija por estar saija por estar con nosotros pronto nos reuniremos y esperamos verlo aquí siempre a luigi saputeli también por primera vez con nosotros y esperamos estés con nosotros también más adelante y a ver algún otro ahorita bueno vamos a seguir ahorita vamos a escuchar a jesús ponsen él está en méxico adelante jesús les comparto la presentación tiene micrófono no si tengo el micrófono abierto ok ok no sé si si ya la están viendo ya ya comenzó si están viendo la presentación vamos a ponerle en modo presentación ok buenas tardes a todos muchas gracias a la sección de la ESP en Caracas por permitirme la oportunidad muchas felicidades a los ingenieros petroleros venezolanos en cualquier rincón del mundo donde se encuentren este la presentación que a continuación le presentaré es básicamente la experiencia que iría trabajando fuera de Venezuela ahora le lo referente al impacto personal cultural social y técnico que como un todo son verdaderamente importantes para insertarse en un campo de trabajo que suponemos conocer donde se busca lograr la continuidad y la permanencia esta es mi carta de trabajo donde expreso de una manera bien sencilla este mis títulos académicos tuve la suerte de iniciarme profesionalmente en una gran escuela llamada de consultores después de allí pasé a la Goven nos integramos como PDVSA y finalmente me tocó el momento de emigrar pensando que el egreso sería pronto sin embargo no lo fue he estado fuera del país trabajando durante más de 17 años he trabajado en proyectos para Ecuador Trinidad y Tobago Perú Bolivia y Estados Unidos respetando un poquito el tiempo que se nos ha asignado y los 5 minutos honrando los 5 minutos voy a ir un poquito voy a montar en mi Ferrari para ir un poquito más rápido entonces de esta manera haceré brevemente y le compartiré la forma de esta experiencia de vida en qué forma esta experiencia de vida me fortaleció en lo social lo cultural y lo técnico además de algunas lecciones aprendidas también a lo largo de este andar en primera instancia les recuerdo que no éramos una cultura que emigraba emigrar a otro país cualquiera que sea que sea su idioma representaba un importante impacto primero en lo familiar cuando te llevas a tu familia inmediata porque estás dejando a tu gente también tus ascendientes allá en Venezuela luego en lo social y en lo cultural como comunidades técnicas por lo general en el área petrolera impactamos positivamente debido al alto nivel de experiencia como lo hemos venido comentando comenzó Tomás dando todo ese feedback de nuestro acervo histórico petrolero que tenemos y sí definitivamente hemos sido un gran diferenciador a nivel mundial en el caso de Venezuela también es cierto que hay una decapitalización de este gran recurso humano estando fuera de tu país nuestra conducta en lo social debe ser muy importante y muy controlada si no administramos las libertades que se nos ofrecen en estos diversos países y con nuestras familias podemos enfrentar graves problemas con consecuencias lamentables el fortalecer los principios y valores será o ha sido la garantía de un crecimiento saludable donde estemos sin perder nunca nuestra identidad eso es muy importante siendo la comunicación y la ética clave en la construcción de una relación personal y técnica que genere vínculos críticos para aumentar la permanencia y la oportunidad de un mercado laboral donde quiera que nos encontremos es de suma importancia también que siendo maduros profesionalmente como la gran mayoría de la gente que migró a excepción de los que en estos últimos años han salido ya estábamos educados cualquier proyecto lo vamos a abordar o lo estamos o lo abordaríamos con la misma actitud y proactividad pero sin ánimos de que esto sea una fortaleza esta pericia pudiera convertirse en una debilidad por el mismo tema de la cultura organizacional y debemos saber administrar esta fortaleza que tenemos precisamente en lo personal me tocó a mí en estos últimos 17 años de vida profesional convertirme de operadora prestador de servicios me tuve que voltear el gorro como decimos allá es muy importante saber que las empresas tienen su cultura organizacional y que quizás con niveles inferiores a los estándares que era la PDVSA del 2003 2004 en adelante fecha cuando comenzó la migración de muchos profesionales petroleros los cuales fuimos operadores y nos convertimos en prestadores de servicios la fortaleza de nosotros era el entendimiento de la necesidad del cliente y la importancia de la producción hablábamos su mismo idioma y eso fue un verdadero diferenciador sin confundir el aspecto real del lenguaje técnico en mi caso estando en México hablando el español difería mucho el identificar a un equipo taladro equipo identificar una unidad de trabajo identificar una herramienta tuve que cambiar los pies por los metros tuve que cambiar los PCI por los kilogramos por centímetro cuadrado y por ejemplo los procesos fundamentales de producción como es la parte de la productividad de pozos los criterios de intervención obedecían a volumetrías a producciones acumuladas sin tomar en cuenta lo que era la infraestructura sin tomar en cuenta el sistema de pozos yacimientos entonces el compartir esas experiencias previas con nuestros procesos de trabajo que muy bien nos teníamos afianzados análisis diagnóstico recomendación seguimiento de las operaciones esto resultó y estoy seguro que ha resultado no solamente en México sino en otros países de gran ayuda y con resultados altamente satisfactorios dentro de las lecciones aprendidas en esencia es fundamental que se conozcan los deberes y derechos que como extranjeros debemos asumir dado que lo omitir lo puede traer consecuencias graves para nosotros como profesional e inclusive para la empresa que te está contratando el saber conducirse donde estés de cualquier parte del mundo que estés incluyendo tu familia en el entorno donde lleguen a habitar independientemente de las libertades no se puede olvidar la identidad extranjera el respeto el entendimiento compromiso y los resultados serán determinantes para garantizar la permanencia en proyectos de empleo y su estabilidad o nuestra estabilidad el respeto finalmente el respeto es una honra apreciada que debe ser bien ejecutada en el ámbito social y laboral aun cuando parezca una aberración los procesos análisis y productos del cliente con los cuales estamos involucrados la calificación de los mismos cualquier criterio de calificación que le demos a sus productos a sus procesos deben de mantener la humildad apropiada muchas gracias y observo que ya muchos paisanos del extranjero hasta hasta el acento lo han perdido enhorabuena y sigamos trabajando por nuestra familia y construir una nueva industria que se va a necesitar reciba mis bendiciones desde México Amén muchísimas gracias Jesús excelentes referencias gracias de tu parte para incorporarlas también bueno siguiendo con unos anuncios tenemos a Olga Patricia que es de la seccional de la es la encargada de la seccional o la chairperson de 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 Colombia también tenemos a Guillermo Calderón que es de Noruega por primera vez los tenemos esperamos seguimos teniendo y bueno vamos a seguir entonces a hola hola ok seguimos entonces con Ricardo Ambrosio de Colombia Bogotá hola bienvenido Ricardo a ver si es aquí ¿ve mi pantalla? no ahora sí ¿sí? sí bien bueno mi mensaje va a ser un poco distinto al de los demás porque mi perfil es bastante distinto y no he dado tantas vueltas yo soy ingeniero geofísico de Venezuela recibo en Colombia desde hace 6 años pero soy especialista en estadística y consultor y emprendedor por más de 15 años y me he dedicado más que nada a lo que es ciencia de datos he sido instructor para la academia y la industria y me considero programador aficionado quizás donde quiero hacer un poco de énfasis en que siempre he sido un poco apasionado por el proceso de aprendizaje el intercambio de las ideas de conocimientos y resolución de problemas y eso me ha llevado a trabajar no en la industria petrolera donde he trabajado pero poco sino he trabajado en muchos países distintos y he trabajado en muchos sectores distintos he trabajado en petróleo y energía ventas al mayor y detalle consumo masivo banca y finanzas entretenimiento telecomunicaciones publicidad educación en muchos ámbitos distintos y quizás lo que mi idea es tratar de de dar algún tipo de consejo más orientado a la adaptación profesional porque ha sido básicamente mi historia adaptarme a diferentes ámbitos en principio creo que ser ingeniero es ha sido considerado históricamente como una aventura y debemos mantener esa idea del ingeniero según wikipedia una aventura es una experiencia de naturaleza arriesgada compuesta de eventos inesperados y ocasionalmente presentando cierta clase de peligro y cuando nuestras labores implican tareas como crear diseñar resolver adaptar innovar estamos precisamente en ese escenario y desde mi punto de vista si como ingenieros no tomamos ese riesgo de regularmente encontrarnos al borde de lo que creemos que podemos hacer le está faltando algo a nuestro trabajo y creo que eso nos lleva el tener ese espíritu aventurero y de buscar siempre encontrarnos al límite de nuestras capacidades es lo que nos lleva a vivir experiencias diversas como profesionales lo interesante de las experiencias diversas de un ingeniero es que tenemos una forma de pensar bastante estable y constante que nos diagnosticamos los problemas establecemos premisas analizamos los alcances limitaciones condiciones tenemos una forma muy estructurada de pensar pero si esa forma estructurada de pensar la aplicamos a escenarios muy variables nos encontramos con riesgos distintos nos vemos en la necesidad de utilizar herramientas distintas tanto herramientas técnicas como metodológicas y de aplicar una gran variedad de conocimientos y cuando mezclamos estas dos cosas tenemos una ampliación de nuestra visión profesional que nos alimenta la creatividad para resolver problemas y ese sería quizás mi principal uno de los primeros consejos que les daría como ingeniero sobre todo a las futuras generaciones a los más jóvenes métanse en problemas meterse en problemas con visión de ingeniero los va a ayudar a ampliar su visión y a generar creatividad para resolver problemas e innovar claro esto tiene un gran costo que es estar darle el valor adecuado al conocimiento nuestro crecimiento y el meternos en problemas como ingenieros y en buscar soluciones diversas nos obliga a ampliar nuestro conocimiento creo que debemos alimentar nuestro conocimiento de diferentes fuentes de cualquier tipo de disciplina que sea útil porque de todo lo que aprendamos lo vamos a poder aplicar en otra parte un poco en base a las otras presentaciones que han dicho muchos de ellos hablan del problema del idioma del problema de familiarizarse con un lugar distinto creo que algo tan sencillo como aprender un idioma no solamente nos enseña la gramática o la lógica de otro idioma nos ayuda a entender lo difícil y lo complejo que es el proceso de comunicación y entender eso y aplicarlo en nuestro trabajo ya es un valor Tomás comentaba que es músico de jazz a mí también me gusta tocar tocaba guitarra actualmente toco piano y de joven tocaba con banda y organizar una banda para tocar genera unas habilidades necesarias para trabajar en proyectos y trabajar en equipo quizás donde más me enfocaría es que hay dos extremos que son los que más nos creo yo nos enriquecen como profesionales un extremo técnico que son los trucos el truco que nos diferencia por ser aquellos que resolvemos un problema de manera impecable y el extremo filosófico que es el que nos permite ver el problema desde más arriba y plantear no solamente una solución al problema sino muchas veces cuestionar incluso si estamos resolviendo el problema adecuado estamos utilizando la herramienta bien o es que tenemos que reconsiderar las herramientas metodologías o inclusive los objetivos del proyecto entonces tener una variedad de disciplinas con habilidades fuertes a nivel de trucos del negocio que nos hacen muy productivos y una visión filosófica que nos ayude a ver los problemas desde una perspectiva muy amplia creo que nos enriquecen y nos abren muchas oportunidades como personas a las que otros pueden tender a acudir en busca de innovación de creatividad para resolver el problema y quizás mi último consejo sería recordar siempre que tanto como profesionales como como personas nuestros proyectos deben generar bienestar y satisfacción independientemente de si trabajamos con computadoras de para la empresa a la que trabajemos el cliente para el que trabajemos el beneficiario final de todos los proyectos de los ingenieros son personas es la humanidad en su conjunto es la sociedad y no debemos perder eso de vista porque nos hace hace que tengamos una visión más clara del valor final de los proyectos que ejecutamos y además creo que nos ayuda a alimentar mejores relaciones con aliados clientes proveedores con todo el ecosistema con el que con el que lidiamos en ese sentido muy puntualmente quiero quiero agradecer mucho a a Noemi porque últimamente y yo nos comunicamos bastante por mensajes y siempre me ha llamado la atención que ella nunca escribe un mensaje sin empezar con feliz día Ricardo como estás que tengas un excelente día tiene una capacidad humana y genera un mensaje de Noemi siempre es bienvenido aunque esté ocupado a diferencia de por ejemplo relaciones donde uno recibe un mensaje o un correo necesito esto de inmediato ayúdame con esto no creo que eso tenerlo en cuenta siempre que trabajamos con personas trabajamos para personas nos abre muchas puertas también como profesionales y bueno eso era todo lo que quería comentar y bueno feliz día del ingeniero para todos muchísimas gracias Ricardo bueno doble gracia muchísimas gracias de verdad te lo valoro muchísimo y siempre pues es un placer comunicarme contigo bueno bueno yo creo que tomando palabras de Ricardo yo creo que yo sí me he metido en un problema porque empecé a nombrar personas y creo que se me va a hacer puesta arriba nombrarlos a todos por favor muchísimas gracias de verdad todos los que están allí sobre todo a los nuevos bueno Saúl Ubitriago bienvenido esperamos verte por allí conectado siempre Alessandro Ungreda qué placer tenerte por allí Alessandro bueno Luis Santander que siempre estamos conversando y él siempre prestando apoyo Ricardo Padrón nuevo también esperamos verlo por allí pronto Melina igual la hija del músico ya lo escucharemos el músico Elisa que siempre está allí también Valentín desde las Islas Canarias y bueno después después volveremos entonces vamos a escuchar ahorita a Jonathan Jonathan de Almeida anda por allí Jonathan si hola buenas tardes ok bienvenido Jonathan dice host disabled participant screen sharing que no puedo compartir la pantalla porque no lo tengo habilitado ¿de quién depende habilitarlo? ¿de Sacha? de host sí ¿Sacha? ¿Fanny? ¿Robert? ¿Fanny? ¿Fanny? ya lo ya lo estamos perfecto listo perfecto ¿la ven? bueno muy buenas tardes a todos mi nombre es Jonathan de Almeida y quiero agradecer también a Noemí por la oportunidad de compartir esta experiencia en el ejercicio de la ingeniería con toda esta distinguida audiencia de la SP capítulo de Caracas para comentar pues comentarles un poco acerca de de mi perfil académico yo soy ingeniero de producción de la Universidad Simón Bolívar con especialización y maestría en planificación del desarrollo en la Universidad Central de Venezuela tengo formación como auditor líder en las áreas de calidad de seguridad y salud ocupacional y también fui uno de los participantes del programa ARAR que algunos habían mencionado impulso son programas que fueron muy paralelos en cada una de las antiguas filiales de PDVSA para formar a personas que o bien no eran ingenieros de petróleo o bien lo eran pero se estaban reubicando de un área a otra en mi caso no eran ingenieros de petróleo de hecho recuerdo que cuando tuvimos nuestra primera clase que nos preguntaron que sabíamos nosotros de la producción del petróleo yo alcé la mano y dije que me imaginaba que era como que al perforar llegaba un río subterráneo así como el del río de la cueva del guácharo y de allí sacábamos el petróleo para que vieran cuán profundo era el conocimiento inicial de la industria petrolera sin embargo este programa también concebido del PIA Arar logró que junto con mis compañeros de diversas especialidades en un año pudiéramos dedicarnos a operar campos petroleros a desarrollar yacimientos con con el nivel que se requería para la expansión de la producción en el marco del plan de negocios que estaba vigente en este momento en finales de la década de los 90 participé también en el programa de formación en ingeniería de yacimientos en la Japan National Oil Corporation en Japón donde también fue Noemi una de las personas que hicieron el proceso de entrevista y evaluación para selección de hecho aquí comparto fotografías con mis compañeros de todo el mundo de Sudamérica de Asia Oriental de Medio Oriente de México de Asia Central muchos de sudeste asiático muchos de los cuales todavía mantengo relaciones y contacto con ellos participé también en el programa de líderes de aprendizaje de Harvard y en el marco de mi de mi formación en el área de planificación del desarrollo he participado en programas como el de gestión de proyectos de desarrollo del Project Management Institute y del Banco Interamericano de Desarrollos el programa de desarrollo de proveedores del PNUD del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y mañana por cierto inicio el de el de emprendimiento del PNUD y también he tenido la oportunidad de aprender diferentes idiomas por algo que ya les voy a decir más adelante como inglés portugués español italiano un poquito de francés y algunos rudimentos de japonés que pude aprender en ese programa de formación en Japón en cuanto a mi experiencia profesional en el ejercicio bueno yo trabajé durante aproximadamente seis años en la industria petrolera venezolana en operaciones de producción y en sistemas de gestión yo estaba a cargo de las operaciones de producción en el centro de producción de la unidad de furrial el mayor campo de Venezuela y estuve a cargo también de la implementación del sistema de gestión de calidad ambiente seguridad y salud ocupacional con las primeras certificaciones 9000 y 14000 que tuvo la industria petrolera de Venezuela luego de eso pasé al ámbito de la consultoría privada estuve como socio accionista en la empresa SECA y actualmente como socio accionista en la empresa global management de Venezuela y hemos tenido proyectos tanto en Venezuela como en Colombia Panamá y República Dominicana en el ámbito profesional he estado mucho más concentrado en Venezuela que la mayoría de los anteriores ponentes sin embargo en el ámbito personal sí he estado muy distendido por el mundo de hecho una de las cosas que me motivan en la vida es la posibilidad de viajar y conocer comparto con ustedes este mapa de viajero todas aquellas áreas que no están en Dorado son las que ya he tenido la oportunidad de visitar las que están en Dorado son las que espero en el futuro poder continuar raspando para enriquecer mi conocimiento porque independientemente de donde tú estés tienes que buscar ampliar tu conocimiento ampliar las relaciones que tú realizas con otras personas porque es lo que te va a permitir a ti tener un acceso mayor al caudal del conocimiento global para así aportar no importa en qué parte del mundo estés para aportar al desarrollo del área en la que tú estés viviendo considero que la ingeniería que está muy relacionada con el ingenio se centra en la búsqueda de soluciones que sean aplicables a los problemas el verbo clave de nosotros los ingenieros hoy celebrando nuestro día es resolver aplicar la creatividad aplicar la innovación enfocarnos estar orientados al objetivo de lo que queremos alcanzar y muy importante también ser eficientes en el uso de los recursos no es sencillamente resolver el problema después de acabar con todas las reservas y todos los ahorros ser eficientes en el uso de los recursos para de esa manera no solo resolver el problema sino aumentar la riqueza aumentar el acervo de todos principales desafíos en el ejercicio de la profesión en el ejercicio de la ingeniería bueno los que hemos decidido seguir en Venezuela pues compartimos y los que están fuera lo conocen un contexto sociopolítico adverso con su impacto en la profesión de hecho muchas de las personas que que se graduaron en áreas relacionadas con la industria petrolera muchos tuvieron que cambiar de manera involuntaria su ámbito de ejercicio también tendencias económicas desfavorables especialmente en los últimos siete años la diferencia entre las actitudes proactivas y reactivas como ya varios de los ponentes han dicho muchas veces nos encontramos con personas que nos escriben diciendo que ya prácticamente todo se acabó ya no hay más nada que hacer pero entonces nos encontramos con ponencias como la de Tomás y otros de los participantes que son una inyección de ánimo una inyección de energía positiva muy necesaria con la que todo el tiempo tenemos que estar lidiando nosotros para mantenernos sordos a la negatividad y abiertos al positivismo otro desafío importante fue al ya no estar en PDVSA al estar en empresas contratistas de servicios entender que tú estás para servir no estás para que te vengan a resolver los problemas eres tú el que debe ir a resolver los problemas de tu cliente y eso es un cambio de paradigma muy importante a algunos por su formación se les hace más fácil a otros les cuesta más sobre todo cuando han estado muy acostumbrados a posiciones de toma de decisión gerencial a posiciones donde yo decido y los contratistas me ofrecen sus propuestas cuando ahora eres tú el que debe convencer de que tu propuesta es la es la manigón otro punto desafiante en el ejercicio es el cambio en la matriz energética y los crecientes resultados que se ven en el cambio climático así como las mayores presiones hacia la descarbonización de hecho la buena parte de las empresas petroleras ya no se llaman a sí mismas petroleras sino energéticas el fondo de inversiones de Noruega tiene prohibido ya el fondo de inversiones invertir los proyectos de 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 hidrocarburos tienen que utilizar sus inversiones para proyectos que sean climáticamente neutros o conocidos como energías renovables en estos días vi una declaración de la presidencia de Repsol donde ya decía que en definitiva son una empresa energética y que se preparan lo mismo dijo la gente de BP para disminuir entre un tercio y 40% su plan de inversiones en hidrocarburos en los próximos años y aumentar progresivamente en el ámbito de energías alternativas estos desafíos nos los encontramos hoy en día todavía nos llamamos la sociedad de ingenieros de petróleo eso es un desafío que tenemos que abordar vamos a seguir siendo de petróleo o vamos a migrar hacia energético decisiones y discusiones que se abren y que cada vez van a ser más relevantes y entre los factores de éxito en el ejercicio creo que uno muy importante que los que tuvimos la oportunidad de formarnos en Venezuela tenemos que reconocer es el acceso a la educación formal e informal de alto nivel y de bajo costo en Venezuela eso es algo que cuando tú viajas por otros países y les cuentas que no pagabas nada por tu educación universitaria eso es increíble o que para estudiar en una universidad privada muchas personas lo hacían con parte de su salario sin tener que pedir crédito educativo eso es una ventaja que ha tenido Venezuela y que no ha permitido formar profesionales en la ingeniería y en otras áreas de muy alto nivel otro factor de éxito es la creciente conectividad y la globalización hoy en día es posible tener acceso a educación de las más prestigiosas universidades como el MIT o Harvard con costos de menos de 100 dólares sin tener que moverte de tu casa eso es algo que permiten las nuevas tecnologías que en el pasado no estaban y que hoy en día nos permite a pesar de las circunstancias adversas pues mantenernos al día otro factor de éxito es mantener una visión de mediano y largo plazo ir más allá del día a día del acontecer político de lo que dijo un bando de lo que dijo el otro y tener claro qué es lo que quieres lograr en tu proyecto de vida la posibilidad de viajar y de interactuar con otras personas yo recomiendo que siempre ese viaje así sea dentro de tu mismo país así sea dentro de tu mismo estado o provincia por lo menos una vez al año ir a un sitio al que no hayas ido nunca tu mente se vuelve como la de un bebé y un año después recuerdas lo que almorzaste el segundo día de ese viaje pero te pregunto qué desayunaste ayer en la mañana probablemente no lo recuerdas porque no estás en ese proceso de aprendizaje que da el viaje la disciplina y la constancia para lograr los objetivos y algo muy importante que es que tu carrera no la dicta el tensum de estudios de tu universidad tu carrera la forjas tú después de que te gradúas y empiezas a trabajar es que empiezas a decidir y a hacer lo que vas a lograr en esa como dice muy bien la palabra carrera ese curso de vida que estás forjando finalmente dejarles una reflexión que quiero compartir que el ingenio humano es más poderoso que las circunstancias no importa dónde estemos viviendo no importa quién gobierne no importa cuál sea nuestro clima no importa que haya una pandemia nosotros con nuestro ingenio somos capaces de crear las soluciones eso es precisamente de lo que se trata ser ingenieros muchas gracias a todos muchísimas gracias Jonathan excelente referencias y bueno vamos a ver cómo podemos tomar todo esto de tu presentación de cada uno de tu recorrido de tus experiencias y todo también me ha permitido viajar contigo en muchas ocasiones a través de las fotografías y demás muchísimas gracias bueno vamos a ver tenemos un pequeñín inconveniente a ver Juanis se puede proyectar la presentación o Patricia tendría un mensaje para ver si se puede proyectar la presentación de Robert la internet le está fallando él tuvo que estar bueno si aún tengo unos segundos sigo muchísimas gracias Sandro Laura también por estar allí por estar por estar allí con nosotros esperamos pues seguir seguirla viendo pronto por aquí Alí Jesús Viva que creo que lo había mencionado también Robert si usted quiere yo le pongo la presentación y usted habla correcto yo la acababa de poner en sharing ya lo estaba oyendo pero parece que nadie la vio sí no la no la hemos visto desde que tú te integraste no la hemos visto bueno Juan Coba vuelvo a intentar muchas gracias también dale estoy intentando está cargando está cargando estaba andando en mi escritorio ahora no 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 Robert Robert qué tal si avanzamos con la presentación de Patricia y volvemos luego a la tuya te parece ok Patricia entonces es tu turno muchísimas gracias por formar parte de nuestro valioso equipo de expositores bienvenida bienvenida bueno muchas gracias a ti Noemi a la ESPI Caracas a Fanny que está por ahí también yo voy a necesitar compartir pantalla pero hay alguien más que está tratando de compartir pantalla así que no voy a poder ese soy yo ok pero no puedo no puedo deshacerlo aparentemente no puedo parar ¿ahí pueden ver la pantalla mía? No no ah muy bien ajá ¿y ahora? caramba lo que dice es que Robert ha iniciado a compartir la pantalla pero no termina sin embargo a mí me dice que estoy compartiendo aquí no la veo sí aquí yo no la veo wow vamos de vuelta parece que algunas personas la ven y otras no yo no la veo aquí escriben en el chat algunas personas que sí la están viendo vamos a hacer nuevamente share screen voy a detener al que está compartiendo pongo la mía y ahí va nuevamente ah perfecto ahora sí ¿ahora sí? ya se ve la tuya por lo menos yo la veo si a mí me dice que está compartiendo correcto correcto sí se ve ok ok perfecto bueno muchísimas gracias como dije para la SP Caracas gracias por por participarme de esto que es una verdadera fiesta y bueno y se me pidió de alguna manera tratar de resumir todo aquello que uno vio en todas estas excelentes presentaciones de profesionales venezolanos fuera de Venezuela y en Venezuela yo voy a hacer una presentación que tiene algunas cosas obviamente de mi carrera pero que quiero centrarla en la fuerza de la pasión en casi todas las presentaciones se habló de algo que es la pasión por del ingeniero de petróleo o de que está en el área de la energía yo recuerdo que mi papá alguna vez me lo dijo en el petróleo en la industria petrolera no hay un solo día igual a otro no te vas a aburrir nunca yo les voy a contar mi historia mi historia es al revés que la que muchos han puesto acá mi padre era un ingeniero en electricidad mecánica de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y un día por razones políticas queda sin trabajo en la década de 50 y un alumno de él de la universidad venezolano le dice ingeniero usted debería ir a Venezuela nos hace falta gente como usted y mi papá se va a Venezuela con muchos más libros que ropa y primero empezó a trabajar en la electricidad de Caracas se juntó con otros profesionales y fue cofundador de la Escuela Politécnica de Caracas y luego de eso alguien le dijo que hacía falta una persona de instalaciones eléctricas en la Creole y ahí encontró su verdadera pasión así que yo nací en Barquisimeto Estado Lara la tierra del crepúsculo de los crepúsculos y del cuatro y de ahí bueno por supuesto fuimos primero a Caracas y de ahí a Caripito donde empecé digamos en las escuelas que le doy y finalmente a Cabimas luego estando en Cabimas estuve no sé si ven ahí una pequeña foto de lo que era el centro de Cabimas yo recuerdo el nuevo Juan con un aroma siempre de pan caliente y bueno cosas de la familia mi mamá con temas familiares tenía que volver también y a mis trece años dejé las tardes del club Creole y de Sol y de Iguanas para llegar a una ciudad enorme como Buenos Aires a los trece años ya en Argentina hice mi secundaria pero yo quería ser ingeniero y tenía muy claro que quería ser ingeniero acá no era tan habitual me recibí en la Universidad Tecnológica Nacional Universidad Pública de Ingeniero Mecánico y no había mujeres así que me enteré cuando me dieron el título que era la tercera yo dije wow eso sí que me parecía poco pero bueno ingresé en la industria petrolera después de hacer un pasaje por la industria metalmecánica y por el área de de metalurgia y aburrirme mucho y recordé la frase de mi papá así que me hice un máster acá de producción de petróleo y en 1990 empecé en servicios en la industria petrolera y comencé en el área ni más ni menos de las incipientes perforaciones horizontales que se hacían acá en Argentina asimismo la gente que estaba conmigo me comentó sobre la SPE y me asocié a la SPE en una época en la que para entrar en la SPE hacía falta dos firmas de referencias de ingenieros importantes que que dieran el respaldo para que uno fuera socio de la SPE y empecé a trabajar en la comisión directiva que había acá en la SPE por supuesto el voluntariado que se podía hacer en ese momento que era bastante poco luego pasé a una operadora trabajando ya para Bridas y estando en Bridas yo estaba en la parte de Safety que la convertí en riesgos operativos y estando en Bridas empecé a trabajar para llevar a Bridas a Venezuela en la tercera ronda de convenios operativos ahí me encontré con una enorme cantidad de personas que conocían a mi padre y que de repente se decían oye Vicente mira ahí está Patricia es la hija del gordo Vicente Yatas uy no tu papá sigue fumando en pipa bueno todo esto que fue una alegría enorme me devolvió a mi deseo de estar en el petróleo como estaba mi papá seguí trabajando en evaluaciones de riesgos operativos onshore y offshore y fui manager de HAC para Américas Petrogas y finalmente en 2015 empecé trabajando ya como consultora con mi consultora PF Consulting en asesoramiento en todo lo que es Risk Assessment y ahora con lo que es continuidad operativa que es bastante complejo en este escenario pandémico de esta historia debo decir cosas como por ejemplo que en la Argentina ya dije no era común ser un ingeniero mecánico mujer pero en la industria petrolera no había ingenieras en el campo había algunas geólogas de modo que el ingreso para ir a campo era complejo y difícil a la hora de que fuera bien visto como les dije inicié en perforación horizontal luego en seguridad y riesgos operativos en producción pero puedo decir que la industria argentina petrolera ha cambiado mucho desde entonces hay muchísimo por hacer pero ha cambiado mucho y ha ingresado muchísimas muchísimas ingenieras nuevas de Argentina y el ingreso de muchísimas ingenieras venezolanas ingenieros también también ha cambiado la cara de la industria petrolera en zonas como Neuquén donde está Joana y en zonas como Comodoro Rivadavia donde inclusive el nuevo capítulo de Women in Energy de la sección Golfo San Jorge está liderado por Yesenia Soto otra venezolana en todo esto la SPE jugó siempre un rol muy importante porque siempre fue un medio excelente para no solo conocer para hacer networking como dijeron muchísimos sino que además para entrar en toda la novedad tecnológica en todo lo que fuera innovación para la industria para lo que sea percepción e identificación de riesgos operativos que era mi área así que la SPE ha sido siempre un gran aliado estas son algunas pequeñas fotos que tienen que ver con los contrastes en la Argentina que hay para trabajar porque es desde los áridos desiertos de la Patagonia y Tierra del Fuego esta foto es en bien bien sur en Bahía de San Sebastián en la isla de Tierra del Fuego donde ahí hay 25 grados bajo cero y realmente en operaciones onshore y offshore en Argentina hice muchísimas muchísimas experiencias y como dijo uno de los presentadores tener muchas aventuras que es casi diría la base de todo lo que hacemos los ingenieros iniciamos aventuras y como otro dijo nos metemos en problemas con respecto a los desafíos y descubrimientos la primera es que en la adolescencia los pares son bastante duros y como uno necesita pertenecer rápidamente cambié mi idioma venezolano al porteño para no diferenciarme y también es novedoso pero novedoso para mí en ese momento pero que fue muy rápida mi adaptación porque estaba en una edad en la que uno tiene que estar con sus grupos de relación no fue difícil esa adaptación también descubrí como dijeron otros que esta es una sociedad que disfruta de conversar y recibir extranjeros de oír historias y costumbres diferentes y de degustar comidas que alguien viene a contarles como las arepas como los pequeños hoy las arepas y los pequeños son furor en Argentina pero bueno hace muchísimos años nadie sabía lo que era una arepa y algunos venezolanos nos juntábamos y traficábamos me acuerdo los paquetes de harina pan hoy tenemos harina para arepas que se fabrican en Argentina también descubrí a través de este cambio de la mecánica al petróleo que todo lo que yo había soñado en esos pozos del lago y uno que tenía en el fondo de mi casa en Cabimas no se habían ido y que yo quería cumplir ese sueño y lo podía cumplir y como todos hablaron de los cambios y de la adaptabilidad creo que es importante poder cambiar de climas poder cambiar de tipos de operación poder pasar como dijeron algunos de una compañía de servicios a una operadora a volver a dar servicios y eso hace que todos ejercitemos la adaptabilidad y la resiliencia en todo en la vida y en la profesión lo que yo escuché de las experiencias presentadas que vi las presentaciones previamente la primera fue este deseo de encontrar un desarrollo profesional y personal que se había soñado ya durante la época de estudio y demostró demuestra en todos los que tomaron la actitud de salir y de buscar sus sueños fuera de los lejos de las raíces una actitud personal muy fuerte y muy valiosa luego la profundización y la optimización del conocimiento como dijeron muchos de los ponentes era imprescindible porque para insertarse en otra cultura en otra sociedad profesional se requiere de esa solidez profesional y quedó demostrado está muy demostrado acá en Argentina eso por lo menos tener esta humildad para poder escuchar alguien dijo que la mejor forma de hablar era preguntar entonces el poder oír esas respuestas y tener esa disposición personal para aprender cómo son las diferentes normas sociales en otros lugares cómo son los distintos climas cómo aceptar comidas nuevas eso todo es una disposición personal a adaptarse y esta adaptación requiere de mucha observación observar primero y luego flexibilizar nuestras propias costumbres para poder ser parte y acá es donde yo digo que estamos todos movidos por la fuerza de la pasión alguna vez con Fanny hablamos de la fuerza de la pasión con Women and Energy para digamos para la SPE yo soy líder para la región latinoamericana y Caribe de Women and Energy para SPE y creo que es importante que nosotros como profesionales de la ingeniería tengamos esa pasión como conclusiones las primeras que puedo decirles que de todos los miles de ingenieros y profesionales de cualquier orden que salieron de Venezuela creo que todos son más fuertes y más capaces de crear muchas mejores propuestas a nivel profesional y personal algún día un amigo Wilmer Ponte que era de Corpoven me dijo mira Patricia los profesionales venezolanos no logran salir de Venezuela estoy hablando de 98 96 y uno ve ahora tanto profesional venezolano en el mundo y teniendo éxito y teniendo una buena carrera profesional y un buen desarrollo personal que creo que ese cambio va a ser de todos profesionales mejores todo todo este cambio le sirvió para crecer y creo que para los que han emigrado aunque sean decisiones muy fuertes como las que comentó Johanna que es bien jovencita estas decisiones los han hecho ser más fuertes y crecer para ser mejores profesionales y mejores seres humanos así que bueno esta era mi mi presentación para todos feliz día del ingeniero y muchísimas gracias otra vez por haberme convocado y poder escuchar todas estas historias muchísimas gracias Patricia excelente recorrido y excelente resumen de todas las presentaciones a ver si Robert está listo podemos escucharte ahorita de lo contrario Robert andas por aquí Robert Robert tiene el micrófono apagado creo ¿no? Fanny Sacha Fanny aquí estoy Noemi pero Robert creo que tenía el micrófono apagado Robert ¿estás listo? aquí estoy perfecto entonces entonces vamos a escucharte ahora para para cerrar esta esta parte ¿qué tal para evitar más dificultades técnicas les cuento en vivo ok perfecto dale bueno en realidad esto va a sonar un poquito como llover sobre mojado porque primero que nada buenos días buenas tardes buenas noches a todos mis colegas mi nombre es Robert Martins y soy ingeniero y lo que yo les quería contar era acerca de la aventura de ser ingeniero para mí desde pequeño yo siempre crecí con herramientas con proyectos domésticos trabajando con las manos mis padres eran muy habilidosos eran do it yourselfers napos mi padre fue el antes de ser petrolero fui cervecero cosa que hoy me pregunto si fue una decisión sana o no el haber cambiado de carrera pero sin ir más lejos al poco tiempo de estar trabajando en cervecería polar un día descubrí un anuncio en el universal de Schlumberger solicitando ingeniero gracias